... Amigos, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. Desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores a esta hora continúa la reunión con los candidatos a las gobernaciones, la encabeza del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero escuchemos de inmediato las palabras del mandatario nacional. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Estaba por acá conversando con el vicepresidente, compañero Taret El Aysami. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hoy estamos en lunes de regiones, trabajando para cada estado, como siempre. Como siempre hemos dedicado todo nuestro esfuerzo, recursos, proyectos, pensamientos, acción, a que sea un gobierno de calle, gobierno social, gobierno popular, gobierno de calle. Utilizando distintos métodos para siempre estar con el pueblo en las regiones, en los estados, en los municipios, en las parroquias, en las comunidades. Siempre, siempre, utilizando Consejo Federal de Gobierno, el Fondo Intergubernamental de Inversiones, de Compensación Intergubernamental, el FIC. Y bueno, buscando recursos para invertir en los temas principales de todos nuestros estados, de todas las regiones. Estamos aquí con el Consejo de Vicepresidentes, el equipo social hoy ha sido citado a el trabajo con las regiones. El lunes de regiones. Hace una semana inauguramos este método nuevo, lunes de regiones, que nos permite dedicar toda la jornada de trabajo del inicio de semana, dedicarlo a estudiar los temas principales y a aprobar recursos concretos, constantes y sonantes. Aprobar recursos para ser invertidos en los estados, en las regiones. Estamos con el Vicepresidente del Área Social, Elías Agua, la Ministra Blanca Ecao, Ministra de la Mujer, Ministro de la Juventud, compañero Pedro Infante, el Ministro de Agricultura Urbana, compañero Freddy Bernal, la Secretaria General del Movimiento Somos Venezuela, compañera María Rosa Jiménez, el Ministro del Poder Popular para la Salud, compañero Luis López. Igualmente están los Vicepresidentes, Vicepresidente Ejecutivo, compañero Tarek, Vicepresidenta de Obras Públicas, el hombre que no duerme, es como Jebecae Mundial, no duerme. Camarada Mayor General Mota Domínguez, siempre al frente de sus tareas, funciones, responsabilidades, trabajo. El Mayor General Manuel Quevedo, Vicepresidente del Socialismo Territorial, ¿cierto? La Ministra de las Comunas, compañera Kira Andrade, mucho trabajo en todo el tema de la construcción del Poder Comunal, Movimiento Comunal. El Secretario General del Bandes, el Ministro Ramón Lobo. Bueno, y los invitados especiales, invitadas e invitados especiales, los líderes de nueve estados y lideresas que están con nosotros hoy trabajando. Nos han traído mucho trabajo, porque ellos andan en la calle, en la asamblea, recorriendo las comunidades, escuchando al pueblo. Lo primero que hemos decidido, y debe aplicarse, responsable de su aplicación inmediata, es el Vicepresidente de Misiones, Grandes Misiones, Jefe Nacional del Movimiento Somos Venezuela, del Carnet de la Patria, compañero Elías Agua, y todo el Movimiento Somos Venezuela. Atención, el Movimiento Somos Venezuela. Vamos a regionalizar aún más todo lo que es el funcionamiento del sistema del Carnet de la Patria que estamos construyendo. Cuando digo estamos construyendo, es que hemos dado los primeros pasos en firme. 15 millones de carnetizados. Y le hemos entregado la lista para que sean ustedes mismos gobernadoras, gobernadores, futuros gobernadores y gobernadoras. Entre unos días muchos de ustedes asumirán el mando. Eso está escrito ya. Los próximos gobernadores, próximas gobernadoras, y hay que trabajar desde temprano. No podemos perder un solo día. Desde ya nos toca el trabajo, la articulación. Y este Palacio de Miraflores y todo el poder del pueblo está a las órdenes de ustedes. Lo saben ustedes. Todo el poder político, económico, social, moral, que representa este Palacio Presidencial está a la orden de cada uno de ustedes. Líderes y lideresas. Hemos decidido, he decidido, regionalizar. Por ejemplo, atención a ustedes, madres. Atención, compañera. Atención. Madres, todas. Madres, pero particularmente madres jóvenes que tienen a sus niños chiquitos, que se han incorporado a clases desde la semana pasada hasta esta semana. Esta semana se van a incorporar. Y el lunes que viene arrancan los liceos. Yo aprobé en la Asamblea Constituyente, aprobé lo que llamé un bono educacional, que vine a complementar el moral, los libros, los cuadernos, todo lo que le estamos entregando, ¿verdad? A tres millones de familias. Bueno, yo le he entregado a cada uno de estos hombres y mujeres, y así se le está entregando al resto, la lista del bono educacional que se va a entregar esta semana. Más de un millón de bonos educacionales que están en la fase de entrega, ¿a través de qué? El carnet de la patria. ¿Cómo le llegó a usted el bono educacional? A través del carnet de la patria. El nuevo sistema de gobierno popular, de protección de las misiones, grandes misiones. Inclusive, si fuese el caso que algunos de ustedes, líderes, lideresas, encontraran en algunas comunidades, gente que no le ha llegado la protección del bono educacional, le he dado todo el poder para que de manera directa, en comunicación con el ministro Elías Agua, esas personas sean incluidas en el bono educacional de manera automática, directa, con el carnet de la patria en la mano. Con el carnet de la patria, porque bueno, se dan esos casos, ¿verdad? Me estaban contando, en algunos lugares del país. El carnet de la patria es la primera jornada que hemos trabajado, el carnet de la patria regionalizado. Es muy importante que cada uno de ustedes, y no exagero en lo que voy a decir, esté en contacto y conozca hasta el último carnetizado. En el caso de hoy, de los nueve estados presentes, atención, aquí están presentes hoy, porque estamos haciéndolo por equipos, por equipos de trabajo. Hoy han asistido los líderes, gobernadores y futuros gobernadores y gobernadoras, líderes de Anzuategui. Atención, Anzuategui, con este anuncio, carnet de la patria, bono educacional. Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cogedes, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy. Nueve estados, número mágico. El número mágico vino hoy, el número de la victoria. El número perfecto, el número de Dios, nueve. Nueve, soy nueve. Así que, y en estos nueve estados ya se llevan hoy la data, a trabajar desde las siete de la mañana, mañana tempranito. Es muy importante porque está el año escolar, ministro de Educación, arrancando los primeros pasos. Y así debe ser el carnet de la patria. Igualmente, hemos coordinado directamente con el compañero Pedro Infante, jefe del Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil, para regionalizar aún más el Plan Chamba Juvenil. Aquí hay un grupo de compañeros presentes, viceministras, viceministros, Movimiento Robert Serra, Mimú, que están vinculados al Plan Chamba Juvenil, que ha arrancado con mucha fuerza. Más de 600 mil jóvenes, ¿verdad Pedro? Más de 600 mil jóvenes, incorporados ya, inscritos en el Plan Chamba Juvenil. He decidido, y ustedes tienen que ser quienes sirvan de contraloría social, he decidido aumentar la tarjeta de Chamba Juvenil de 100 mil bolívares a 140 mil bolívares. Siempre adaptándonos a la guerra económica. 600 mil jóvenes inscritos, 200 mil protegidos ya, directamente empezando sus cursos y tratando de que peguen ya en su trabajo. Todos los días incorporamos miles de jóvenes a la empresa privada, a las empresas públicas, a la administración pública. Una tremenda oferta de trabajo. Nuestra meta el 31 de diciembre es 700 mil jóvenes. Una meta fuerte, dura. Dura, dura, dura. Pero la vamos logrando. Así que, de aquí salen con nuevos brillos a la etapa de regionalización, Estado por Estado. Y que ustedes supervisen personalmente. Esa es la importancia de los lunes de regiones. Supervisar en cada región cómo va Chamba Juvenil. Cuántos jóvenes faltan por incorporarse. ¿Dónde está el mayor número de jóvenes que se ha incorporado? ¿Dónde está el mayor número de jóvenes que aún no se conectan con Chamba Juvenil? Y los a buscar nosotros mismos. ¿Dónde están los jóvenes? Vengan, vengan a mí. Vengan a nosotros. Aquí está Chamba Juvenil. Y tú vas a trabajar aquí. Y vamos a estudiar. Y te vas a preparar en el INSEE, etcétera, etcétera. Entonces, juventud de la patria. Aquí está el plan Chamba Juvenil. ¿A través de qué? Del carné de la patria también. Carné de la patria. Carné de la patria para proteger a la mujer. Jefa de hogar, al hogar. Para proteger y abrazar a la juventud. A los niños, a las niñas. Ese es otro tema que quería anunciar. Que hemos trabajado la regionalización del plan Chamba Juvenil. Correcto. Por aquí nos tenemos una visitante. La regionalización del plan Chamba Juvenil. Igualmente el plan de pensiones. Tarete, Elías, compañero. Estamos entrando, ya entramos en forma en el último cuatrimestre, ¿verdad? Y siempre en el último cuatrimestre nosotros, sobre todo después de todo lo que sufrimos. A abril, mayo, junio, julio. La violencia guarimbera. Todo el dolor que sufrió nuestra patria. Que nos golpeó. Golpeó. ¿Quién va a decir que nos lo golpeó? La violencia guarimbera fue atraso para el país. Atraso en todos los sentidos. Tenemos ahora, para el último cuatrimestre, recuperar el tiempo perdido de la violencia guarimbera. En espíritu constituyente, en voluntad constituyente, en fuerza constituyente. Para eso es el proceso popular constituyente que estamos viviendo. Para tener una nueva actitud. Para mejorar las cosas, para recuperarnos. La actitud de recuperar la prosperidad que las guarimbas y la violencia, la conspiración y la agresión imperialista ha afectado en los últimos meses y años. Ir a la recuperación de la prosperidad que solo la revolución le ha dado a nuestro pueblo en todos estos años. Recuperar, construir, avanzar, renovar el amor, la esperanza, los sueños. En eso estamos nosotros todos los días. Por eso es tan importante el tema de las pensiones y los pensionados. Yo quiero que ustedes se encarguen, uno por uno, hermanos, hermanas, compañeras, compañeros. Y le transmite a los 23 líderes y lideresas, uno por uno de ustedes se encargue, con el carnet de la patria, establecer la lista de nuevos pensionados y nuevas pensionados, estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia, a partir de mañana mismo. Atención a los carnetizados. Ir a la búsqueda de los nuevos pensionados. Siempre en el último cuatrimestre, al final de año, nos ha permitido remontar, llegar al que no hemos llegado. Llegar a la señora que está por allá en su comunidad. Y bueno, no le ha llegado su pensión. Ya tiene su carnet de la patria. Pero necesita su protección especial, de su pensión. Y además de su pensión de guerra, pues, tenemos que ir a la búsqueda. Yo le encargo a ustedes, queridos líderes, queridas lideresas, les encargo esta tarea. De proteger a nuestros pensionados, a nuestras pensionadas. Ahí vamos. Tres tareas vitales, pues. Las revisamos el lunes que viene. Y así vamos a trabajar cada lunes, de aquí en adelante. Revisando las grandes misiones y grandes misiones sociales. En este caso, lo que tiene que ver con el bono educacional. Porque estamos arrancando con buen pie el año escolar. Lo que tiene que ver con la regionalización del plan Chamba Juvenil. Y lo que tiene que ver con el remate, la ofensiva final del año 2017. Para proteger a los pensionados, pensionadas con el carnet de la patria. Bueno, esto quería compartirlo con ustedes, queridos compatriotas. Hemos trabajado, como yo les dije, han traído de estos nueve estados, nueve estados. Han traído las propuestas, puntos de cuenta de algunos de los temas que han tomado en las asambleas, recorridos, que han hecho por los municipios. Y yo quisiera, tempranero, tempranero ya, son las 7 y 19 minutos de esta noche, de hoy lunes, está empezando lunes 25 de septiembre. Yo quisiera que ustedes mismos, compañero vicepresidente ejecutivo, que fue gobernador en Aragua, conoce muy bien la necesidad de las regiones y le ha dado una velocidad muy especial a todo este proceso de gobierno desde las regiones, con las regiones, para las regiones, de gobierno regionalizado, gobierno regionalizado de calle para atender verdaderamente allí cerca, con la cercanía que nos da el amor revolucionario, atender las necesidades de nuestro pueblo. Yo quisiera que le diéramos la palabra a uno por uno de los invitados, de las invitadas, para que a nombre de sus estados expongan lo que son los temas priorizados del día de hoy. Y le ratifico a nuestras líderes y nuestros líderes, próximos y futuros gobernadores. Algunos van a ser ratificados y reelectos, y otros vienen con nuevos bríos a asumir las riendas de sus estados. Todo mi respaldo, toda mi confianza, todo el poder que hay aquí en Miraflores está al servicio de ustedes. Ustedes vayan a los barrios, a las comunidades, y tráiganme los problemas, tráiganme las soluciones, y juntos vamos a decidir el nuevo rumbo del plan de la patria, del desarrollo y la recuperación de la prosperidad de Venezuela. He dicho. Sí, presidente. Entonces, acto seguido, le cedo la palabra al compatriota gobernador al mando Nelson Moreno, junto con nuestro líder y candidato Aristóbulo Istúrez, para que presenten las propuestas que se han recogido durante el gobierno de calle en el estado de Anzuategui. Adelante. Bueno, primero que todo, presidente, yo quiero felicitarlo, y felicitarnos todos nosotros, porque esta es una oportunidad de demostrar lo que es la dirección colectiva de un gobierno, la participación de los que, de alguna manera, tenemos responsabilidad en las regiones. Usted sabe que al iniciar la campaña, presidente, nosotros hemos ido municipio por municipio, sector por sector, barrio, y usted conoce a nuestra gente, usted sabe cómo es eso. Nos recibimos papelitos, cartas, cartas, cartas. Hoy, con la oportunidad y el mecanismo que usted está estableciendo, está garantizada la capacidad de respuesta que nosotros podamos tener para cada uno de esos compatriotas. Usted sabe que el presidente Chávez nos decía, en cada carta de ese, en cada papelito, está la esperanza de nuestro pueblo. Así es. Por eso, presidente, este mecanismo, yo quisiera que, no solamente lo habláramos nosotros, sino los compatriotas que nos han entregado sus papelitos. Yo traía como una síntesis, presidente, de medicamentos, ayudas técnicas, salud, traslados, los tenemos clasificados. Que sepa cada compatriota que todo el gobierno está dispuesto a trabajar por llevarle la respuesta. Pero también recogemos proyectos, proyectos así como el inicio del año escolar ha motivado mucho el anuncio del bono escolar. Con los uniformes, con la cuestión de los textos, de manera que hoy nos llevamos de aquí, sepan los compatriotas de Anzuategui, lo que usted nos ha asignado, una cuota para el bono escolar que sobrepasa los 56 mil compatriotas. 56 mil familias, 56 mil mujeres en Anzuategui, nada más. En Anzuategui, en esta primera etapa, 56 mil 726. Bueno, vayan a la búsqueda de esos 56 mil. Hable respuesta a los que hemos recibido. Igualmente que las pensiones. Pero hay proyectos, presidente, que nosotros recogimos y que tenemos pendientes. De ahí entran reparaciones de escuelas, ambulatorios, entran problemas de vialidad, entran problemas eléctricos, medicamentos, adquisición de medicamentos, el apoyo a los consejos comunales y a las comunas para que monten los mercados populares. Es muy importante, presidente, eso para que complementen los CLAP, para que se hagan productivos. De manera que nosotros le traemos a usted un punto de cuenta, firmado por nuestro gobernador, discutido allá después de escuchar a nuestros alcaldes y escuchar a nuestros municipios, que le hago entrega en este momento, y consta, presidente, de 100 mil millones de bolívares. Esperamos que usted... ¿De dónde? Yo estoy aquí. Presidente, ah. Y todo lo me lo iba a lanzar desde aquí al frente. Vamos a recibirlo. Ahí están las esperanzas del Estado de Suátegui recogidas por nosotros. Y muchas gracias, presidente, por su confianza y por darnos la oportunidad de tener respuesta directa para nuestro pueblo. Muchas gracias. El profe, vamos a ver, Tarek. No, presidente, este... Era para seguir en el orden de las palabras. No, vamos a ver estado por estado. Correcto. Para que el Estado de Suátegui pendiente ya... Bueno, Aristóbulo, el profe, si se caracteriza por algo es porque es hiperquinético. Metódico. Hiperquinético es porque tiene mucha energía, actividad permanente. Y es metódico, ordenado. Y estoy seguro que hoy mismo en la noche, mañana, primera hora y toda la semana, va a estar informándole al pueblo de Anzuategui todos estos temas de chamba juvenil, la cuota de Anzuategui y chamba juvenil, la cuota del bono educacional y todo lo que tiene que ver con los pensionados, pensionadas, etcétera, etcétera. Pero, como él es bien ordenado, me ha traído un punto de cuenta. Atención, Anzuategui, punto de cuenta, que ha traído el profesor Aristóbulo Isturi, refrendado por la firma del gobernador Armando Nelson Moreno. Yo quiero agradecer a Nelson Moreno, su lealtad, su sacrificio, su trabajo, su carácter humanista, revolucionario. Gran cuadro de la revolución bolivariana. Pronto irá a nuevas responsabilidades mayores. No se me asuste. Verdadera, la revolución va pariendo sus cuadros que van surgiendo con honestidad, con trabajo, con valentía. Bueno, aquí están. Nos trae el profesor, con la firma y el aval del gobernador, 18 proyectos. Aquí están. Aprobado. Culminación del Liceo Cruz del Valle Rodríguez, a Anaco. Aprobado. Instalación del sistema de aires acondicionados de la clínica Jesús de Nazaret, ubicada en Puerto de la Cruz. Aprobado. Dotación, equipamiento e instalación del sistema de aires acondicionados para el edificio del sistema de emisiones. Aprobado. Culminación del mercado de la economía informal. Del Tigre. Aprobado. Culminación de la ciudad universitaria del Tigre en la ciudad del Tigre, municipio Simón Rodríguez. La aldea universitaria toda. Aprobado también. Segunda etapa de la planta de captación de agua del municipio de Anaco. Aprobado también. Fíjense cómo vamos, ¿no? Así todos los lunes, es lunes de trabajo para las regiones, de aprobación de recursos. Y esto acelera la capacidad de la recuperación de la prosperidad del pueblo. Que recuperemos. Es una tesis esgrimida por el filósofo Elías Agua. Yo lo leí hace dos domingos, Elías, tres domingos, en uno de los artículos domingueros de Elías Agua que los recomiendo. Tenemos que ir a la recuperación de la prosperidad chavista, de la prosperidad socialista. Que nos ha afectado la guerra económica, el quiebre del modelo petrolero, la guerra de Trump y sus secuaces. Tenemos que recuperar la estabilidad y la prosperidad rumbo al desarrollo de la Venezuela potencia. Son pasos. Recuperar para avanzar. Solo recuperando avanzamos. ¿Y cómo se recupera? Trabajando, invirtiendo los recursos, ¿verdad? Atendiendo los temas del pueblo. Para eso los lunes de regiones. Lunes de gobierno regional de calle. Ajá. Séptimo proyecto. Producción, abastecimiento de alimentos y asignación de crédito productivo para los mercados comunales. Dotación de medicamentos a la red ambulataria y especializada. Aquí está el ministro Luis López. Esta semana tenemos buenas noticias. Dime que sí. Sí, sí. Del relanzamiento del 800... 0800. 0800 salud. Hemos recuperado toda la infraestructura. Estamos en buenas condiciones. Con la alianza con China, con India y con los sectores productivos farmacéuticos venezolanos. Estamos en buenas condiciones de una ofensiva para recuperar la estabilidad de la distribución, venta y acceso a los medicamentos dentro del país. Afectado por el contrabando de las mafias colombianas. Mafias colombianas nos han afectado esto terriblemente. Ya durante casi dos años. Y nosotros hemos resistido. Ahora vamos a pasar de la resistencia a las soluciones. Bueno, aquí hay un conjunto de proyectos. Conjunto de proyectos de inversión. Dieciocho proyectos. Que resume una cifra de inversión que le voy a aprobar al gobernador al mando, Nelson Moreno. Por propuesta del profesor Aristóbulo Isturi. De 100 mil millones de dólares. Perdón. Ah, 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 ah. Y van a brincar todito. Vamos a aprobar para el Estado de Anzuate. Cada uno de estos proyectos, ¿verdad? Ustedes lo explican bien. A las comunidades. Al Estado de Anzuate. Aquí está la orden. Toma nota, Ernesto. Toma nota, Venezuela. Quiero felicitar. Ahora, públicamente, al licenciado Ernesto Villegas Polhac, ministro de la Revolución, por su programa extraordinario que estrenó el domingo, ayer domingo. Nueve de la noche. De verdad los felicito. Porque en 48 horas montó ese programa. Y quedó extraordinario. Miren, quedó buena imagen, buena presentación, buen mensaje, buen entrevistado, buen contenido. Recogió toda la semana de las acciones, las líneas de gobierno, las orientaciones. Toma nota, ayer expuso 13 notas, número mágico también, 13 notas de orientaciones que surgieron durante toda la semana, producto del gobierno, producto de la revolución y la vida de la revolución día a día. Felicitaciones. Así que vamos a tomar nota. Anzuate, 100 mil millones de bolívares para obras del pueblo avanzando hacia la recuperación de la prosperidad rumbo a la Venezuela potencia. Tarek. Sí, seguidamente, presidente, le damos la palabra a nuestro hermano coronel Ramón Carrizales, gobernador del estado Apure. Sí, igual como se expresó Aristóbulo, pues a nosotros nos hace muy felices el que este esquema de trabajo, este sistema de trabajo se esté implementando. Porque usted sabe, las necesidades son muchas, no las atendemos todas a la vez, pero nuestro pueblo está convencido de que somos nosotros quienes las podemos resolver. Que es la revolución bolivariana que puede resolver todos estos problemas. Yo le traje aquí una selección de cosas bien sentidas que suman unos 71 mil 873 millones de bolívares. Hay otras obras que son a más largo plazo, que están pendientes y que, bueno, se está planteando que sean presupuestadas por el Ministerio de Obras Públicas, porque son obras de mucha magnitud, como por ejemplo la culminación del Hospital Materno Infantil, que está allí pendiente. Es una deuda que se tiene con el estado Apure, igual que el par vial a Chaguas-San Fernando. Yo le voy a llevar entonces a este punto de cuenta, donde están estas obras fundamentalmente, obras en el área de salud y en la infraestructura vial que ha sido muy dañada con la lluvia, Presidente. Apure, Apure, el amor de nuestro comandante Chávez, Apure, nuestro amor. Saludo al pueblo de Apure, pueblo noble, de verdad noble. Si usted quiere conseguir un pueblo noble, en el planeta Tierra está el pueblo de Apure, noble y valiente. Valiente, valiente, un pueblo que ha forjado sus valores, su coraje lo ha forjado en la historia. Pueblo de los libertadores. Hablar de Apure es hablar de los libertadores. De negro primero, que siempre va con nosotros, negro primero, cabalgando. Cabalgando, de primero siempre en la batalla. Así es el pueblo de Apure, de primero siempre en la batalla. Gracias, Gobernador, compañero Coronel Ramón Carrizales. Este es lo importante de estas jornadas de trabajo. Y así hay que seguir, mire, haciendo de tripas corazón, estirando la platica, administrando correctamente. Este poder que yo tengo aquí, me lo dio el pueblo. Y es para gobernar para el pueblo. Y si ustedes van por las calles, por los caminos, por los pueblos, por las ciudades, encontrándose con los problemas, tráiganlos aquí convertidos en soluciones junto al pueblo, siempre junto al pueblo, todo, todo, cada proyecto, tiene que ser junto al pueblo, siempre junto al pueblo. Aquí está, Apure, vamos a ver. Una inversión que nos solicitan de 71.873 bolívares. Bolívar, extraordinario a la inversión aprobada y a los recursos que les aprobé hace una semana, que ustedes le explicaron a la gente en cada región, ¿verdad? A través de la radio, las redes sociales, la televisión regional, la prensa regional. Bueno, Apure, proyecto de adecuación y culminación del anexo del hospital doctor Pablo Acosta Ortiz, ubicado en San Fernando de Apure. 13.580 millones de bolívares, aprobado, Apure. Segundo, acometida eléctrica y sistema eléctrico interno del anexo del hospital Pablo Acosta Ortiz. Fíjense ustedes, en este sistema eléctrico, ministro, compañeros, vamos a invertir 31.550 millones de bolívares, ¿correcto? Bueno, hay que meterse de frente, desde ya, que se sienta, pues, que entramos a trabajar con fuerza, Mota Domínguez. Tercer lugar, rehabilitación de la vía San Rafael de Atamaica, 3.400 millones de bolívares. Cuarto lugar, rehabilitación de la vía Arichuna, municipio de San Fernando, 5.859 bolívares, aprobado. Quinto lugar, rehabilitación de la vialidad agrícola, una inversión de 10.500 millones de bolívares. Hay que coordinar bien con el ministro de Petróleo, con el presidente PDVSA, vicepresidente Tarek, darle órdenes expresas de todo el apoyo. Esto es una de las cuentas pendientes que tenemos, la vialidad agrícola. Una de las cuentas pendientes, y no tenemos excusa. Tenemos que hacerlo. Tenemos el asfalto, tenemos PDVSA, tenemos los recursos para pagarlo. Ni siquiera le estamos pidiendo a PDVSA que nos lo regale, se lo pagamos. Tenemos las maquinarias, tenemos los trabajadores. No debemos fallar, compañero. Y en sexto lugar, la rehabilitación y acondicionamiento de la red hospitalaria que cubre el Estado Apure, 6.982 millones de bolívares. El Estado Apure ha aprobado, Apure, recursos para la vida, que vienen de los caminos, que vienen de los papelitos, de los caminos, de las propuestas. Apure, cúmplase. Presidente, quería un paréntesis, ya que estamos hablando del Estado Apure, también hay una obra importante que adelanta el gobierno bolivariano, el gobierno nacional bolivariano. Una obra fundamental para el Estado Apure. Quiero hacerle la palabra brevemente al vicepresidente de Obras y Servicios Públicos para que informe respecto a estos recursos que también han sido aprobados. Buenas noches, mi comandante en jefe. Tal como bien lo apuntó nuestro querido gobernador, hay obras que son de envergadura y de mucha importancia, como es la parte vial. En este caso estamos hablando, mi comandante presidente, del par vial Achaguas-Viruaca. Ese es un par vial que tiene 40 kilómetros de largo y se culminó la primera fase y se necesitan los recursos que se le van a solicitar para la segunda fase. Como sabemos, esto le da importancia a este eje carretero porque va en pro del desarrollo agropecuario y por ende de la economía del país. Entonces se están solicitando los recursos por un monto de 128.309.231.128 bolívares, mi comandante jefe, para culminar esta importante obra. Esto es un proyecto especial que viene del trabajo que se está haciendo con la recuperación de todas las vías principales, carreteras, autopistas a nivel nacional. Quiere decir que es la continuación del par vial ubicado en los municipios Viruaca y Achaguas. Es una inversión bastante importante. Yo la voy a aprobar de manera inmediata. Para que se vaya con buenas noticias, compañero, gobernador, coronel Ramón Carrizales. Y usted mismo, con la capacidad que usted tiene, meta el ojo y, bueno, obligue a que todas estas obras arranquen con prontitud y calidad. Vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Acto seguido le damos la palabra al gobernador Argenis Chávez, del estado Barinas. Gracias, vicepresidente. Buenas noches, presidente Nicolás Maduro. Camaradas, gobernadores, ministros. Quiero, presidente, aclarar que en el caso del estado Barinas, las propuestas que traemos para el día de hoy no son muchas, ¿no? Porque el lunes pasado, pues se aprobaron considerables recursos para el estado y donde incluimos áreas prioritarias, sobre todo de servicio, el hospital central de Barinas, el hospital Luis Razzetti, proyectos para alumbrado público, para agua potable, para vialidad agrícola, en fin. Y, bueno, el camarada vicepresidente me dijo, moderación en este caso, Argenis. Pero, bueno, yo puedo citar la cifra aprobada por usted la semana pasada, que rondan los 239 mil millones de bolívares, una cantidad considerable. Es por eso que, en ese trabajo que hemos venido realizando todos estos días, en todos los 12 municipios del estado Barinas, pues hemos traído dos proyectos. Uno, para el reafaltado de las principales calles de las poblaciones, cabezas de municipios. En nuestro estado, poblaciones como Santa Bárbara, Zocopó, Pedraza, Barinitas, Sabaneta, Barrancas, Ciudad de Nutria, Libertad y otros, ¿no? Y un proyecto, ¿verdad? Y el proyecto para atender un área muy importante, que es el de las escuelas y liceos en nuestro querido estado Barinas. Para hacer pequeñas reparaciones en escuelas y liceos. Ya en los recursos aprobados la semana pasada, fueron aprobados para cuatro, para concluir cuatro liceos. En el municipio Sosa, en el municipio Bolívar y en el municipio Barinas. Con estos recursos vamos a atender escuelas, impermeabilizaciones, reparaciones menores en escuelas, en varios municipios del estado. Y algo bien importante, dos cosas bien importantes, presidente. Que todo este trabajo que venimos haciendo en el estado Barinas, lo hacemos en conjunto con los líderes, con nuestros líderes, de todos los 12 municipios del estado. Y lo otro bien importante es que fundamentalmente estos proyectos que no requieren de alta ingeniería, lo hacemos con el poder popular organizado. Los consejos comunales. Todas esas reparaciones que estamos haciendo de hospitales, de ambulatorios, de escuelas, de vialidad agrícola, de pozos de agua, reparaciones, equipamientos de pozos. Lo hacemos a través de los consejos comunales y las comunas. Hemos, con recursos que aprobó usted anteriormente, ya hemos bajado a consejos comunales cerca de 5 mil millones de bolívares para este tipo de obra. Así es que en nombre de todo el pueblo de Barinas, quiero agradecer por el apoyo que ha venido prestando. Y desde luego por estos dos proyectos que seguro estoy que los va a aprobar también. Gracias. 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 Gracias, camarada. Chávez Fría, gobernador al mando, próximo gobernador de nuestra amada Barinas. Saludo a todo el pueblo de Barinas. Siempre. Saludo a la familia de nuestro comandante Chávez, a doña Elena. Barinas, al Roble de los Llanos, maestro Hugo de los Reyes, Barinas. Barinas arrancó con una fuerza tremenda de pueblo en la calle, impresionante. Yo estuve viendo las transmisiones el sábado. Cantaron allí, ¿ah? Con un pueblo con su esperanza y su coraje renovado. Listo para las batallas que hay que seguir dando. Y qué impresionante la conciencia que sembró nuestro comandante Hugo Chávez. Está viva, la consciente está viva. Cuando nosotros decimos Chávez vive, es que Chávez está vivo en la fuerza de la mujer, de la juventud. El trabajador, el hombre, de todos y todas. Estamos viendo algunas imágenes de Barinas, Miri, se pierde para allá. Mar de gente, mar de pueblo. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer, política. Llevando con la palabra, con el mensaje. Llevando la verdad. Porque el 15 de octubre tenemos una cita libre, democrática, directa, con el pueblo. Soberana, para consolidar la paz. El 15 de octubre es la fecha para dar un paso de consolidación de la paz que hemos ganado. Y las gobernaciones estén al servicio de la paz regional. De la paz social. De la paz política. De la recuperación de la prosperidad. Para retomar el rumbo hacia la Venezuela potencia. Que es nuestro rumbo. La Venezuela potencia. La Venezuela independiente. La Venezuela soberana. La Venezuela de felicidad y de igualdad social. Ese es el rumbo. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro sueño. La Venezuela futura. La Venezuela de pie. La Venezuela próspera. Bueno, aquí están Barinas. Atención, Barinas. Ustedes se encargan esta noche, mañana en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, en miércoles, de activar todos estos proyectos. La mejor forma de decir es hacer, dijo José Martí, el apóstol. Tuve por Cuba, el fin de semana, compartiendo un conjunto de reuniones de trabajo. Le envío desde aquí un saludo al general de ejércitos, presidente de Cuba, compañero Raúl Castro. Le agradezco todas las atenciones a su equipo de trabajo. Primer vicepresidente, Miguel Díaz Canel. Al comandante Ramiro, Valdés Ramirito. Todos estuvimos trabajando varias sesiones, bueno, uniendo esfuerzos de la integración productiva, de la integración humana, de la integración cultural, social, Cuba-Venezuela. Fuimos a entregar una ayuda solidaria, un apoyo, porque el huracán Irma se metió con su poder de cinco puntos, 300 kilómetros por hora los vientos. Y el pueblo cubano, bueno, que fue golpeado, desbastado por este huracán, se levantó. Se está levantando. Conseguimos un pueblo con una moral increíble, pues. Un pueblo dispuesto a trabajar. Un pueblo de Cuba. Además, un pueblo que admira el amor y la solidaridad del pueblo venezolano. Somos pueblos unidos en amor. Tuve una reunión con toda la tripulación. Bueno, tremenda moral también. Y así seguiremos. Ya hicimos un plan completo. Así como hemos hecho con Dominica, con Antigua Barbuda. Bueno, Venezuela es la solidaridad activa. Yo lamento y siento gran tristeza como el pueblo de Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, porque es un estado colonial. Está totalmente abandonado. Luego que pasó por allí el huracán María y lo destrozó. Nosotros estamos evaluando un plan de apoyo al pueblo de Puerto Rico, pero es un estado colonial. Y el gobierno de Estados Unidos no quiere ningún apoyo al pueblo de Puerto Rico. No ha activado ningún apoyo, ningún plan de apoyo al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico está sufriendo todavía los embates del huracán María, que pasó hace casi una semana por allá. Esa es la diferencia que hay. Entre nosotros, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la solidaridad viva, activa, y lo que sucede en el caso de los estados coloniales abandonados por sus metrópoles. Una cosa totalmente fuera de época histórica, una colonia. Pero nosotros, países independientes, estamos así, juntos, unidos. Hoy más que nunca, de verdad. Yo regresé ayer muy, muy motivado y muy feliz de Cuba. De saber que estamos, bueno, retomando y tomando con fuerza los proyectos sociales, culturales, económicos. Y la solidaridad nos une cada vez más. Un saludo a nuestro hermano pueblo de Cuba, siempre solidario. Bueno, vengamos ahora para Varina. Aquí están los proyectos que complementan precisamente lo que aprobamos la semana pasada, que le metimos intensamente la lupa. Y ya ha sido anunciado una aceleración, una sobremarcha de inversión para este estado llanero de la República. Aquí nos vienen con dos proyectos muy importantes, que quedarán en evaluación. Uno, la reparación y dotación de escuelas y liceos. Atención, la comunidad educativa, movimiento bolivariano de familia, maestros y maestras. Aquí vamos a aprobar cuatro mil millones de bolívares para estos proyectos de reparación y dotación de escuelas y liceos. Y en segundo lugar, lo otro también importante, para lo cual hay que orientar a PDVSA en función de las necesidades reales de nuestro pueblo. En segundo lugar, 10 mil millones de bolívares para el plan de asfaltado de las calles y avenidas de los municipios foráneos. ¿Necesidad recogida por Argeni Chávez en sus visitas, en sus recorridos y en sus asambleas a lo largo y ancho del estado de Varina? Aprobado, Argeni. Aprobado, Varina. Fonden. Correcto, aprobado. Ejecútese. Adelante, vicepresidente. Acto seguido, le damos la palabra y la bienvenida al camarada Rafael Lacaba, del Estado Bolivariano de Carabobo. Adelante, Rafael. Bueno, buenas noches, presidente. Todos los compañeros, gobernadores, candidatos, vicepresidentes y los ministros. Bueno, presidente, aquí estamos, primero que nada, dándole las gracias, dándole las gracias a nombre del pueblo de Carabobo por la sensibilidad que el gobierno ha tenido sobre esta problemática que nosotros hemos estado padeciendo en el estado. Y que, bueno, que gracias a estos proyectos y a estos planteamientos que se están haciendo acá, van a poder tener una respuesta contundente. Hoy se están presentando 10 proyectos por un monto de 138 mil millones de bolívares. Pero quería también señalar, presidente, que a través del Ministerio de Educación han sido aprobados también importantes recursos para la recuperación de una serie de escuelas que el ministro Elías Agua nos aprobó. Yo quería significar una de estas escuelas, que era una escuela, que era un punto de honor, y se lo digo porque yo fui alcalde de Puerto Cabello, y esta escuela está ubicada allá en la zona de Rancho Grande. Es una escuela que fue construida en el periodo de López Contreras y que tuvo que ser demolida. Y, bueno, ya estamos aprobando estos recursos para reconstruir esta escuela, una escuela muy importante, histórica, de la ciudad de Puerto Cabello. Y, bueno, esto es una gran noticia para la ciudad. Por otro lado, también en el municipio de Juan José Mora, en Valencia, en Huacara, en el municipio de Libertador. Hablé también el día de hoy con el ministro de Salud, el ministro López, que nos ha dado la muy buena noticia que dentro de muy poco se van a inaugurar unos quirófanos en el hospital Princelara de Puerto Cabello, que va a coayuvar a poder saldar parte de la deuda quirúrgica que tenemos en el eje costero carabodeño. Yo de verdad le quiero también agradecer muchísimo al ministro por este enorme apoyo. Y, bueno, significarle, presidente, que también para el tema del bono escolar, el Estado de Carabobo va a recibir nada más y nada menos que 72.235 bonos, que es una gran, gran noticia para toda la realidad escolar de nuestro Estado, para nuestros niños, nuestros jóvenes. Y eso, de verdad, a uno le da mucha más fuerza, ¿no? Bueno, presidente, para poder ir a derrotar lo que ha sido uno de los temas más difíciles en este país, pero sobre todo en la ciudad de Valencia, presidente. La ciudad de Valencia fue brutalmente atacada por el tema de la guarimba. Y con esa guarimba fue, en parte, destruido, aparte de la realidad urbana de la ciudad. Y hoy la revolución, a través del gobierno nacional, de los planteamientos que les estamos haciendo nosotros, está recuperando, para que tengan una idea, todo lo que es la parte vial, la capa fáltica de todo el Estado. Por primera vez en la historia de nuestro Estado se aprueba un monto de más de 83 mil millones de bolívares para todo lo que es el plan de asfalto, que hemos recogido esa cantidad de necesidades en los 14 municipios donde hemos estado, presidente, en una campaña, bueno, muy emocional, de muchísima conexión en todo el Estado Carabobo y esas respuestas que nos hemos conseguido en todos estos recorridos. Después todo lo que es la parte deportiva, la recuperación de la infraestructura deportiva, todo lo que es el tema del alumbrado, la red eléctrica. También tenemos lo que es la parte de la recuperación y saneamiento del relleno sanitario de la ciudad de Valencia, que está ubicado en el municipio de Tocullito, la Huásima, que ha requerido importantes inversiones y que también aquí se está haciendo. Quiero significar, presidente, que producto de lo que vive la ciudad de Valencia hoy en día, el tema de la recolección de basura, producto de un alcalde mediocre que tiene la ciudad de Valencia, vive momentos de drama, es dantesco pasear por el sur de Valencia y ver vertederos a cada 500 metros, producto de la incapacidad y la mediocridad de quien debe cumplir con una responsabilidad y no la cumple. Esto obviamente no lo podemos dejar pasar, por un lado, y nosotros no podemos permitir que nuestra gente se ahogue en basura porque simplemente eso no nos corresponde a nosotros, pues le corresponde al alcalde. Y nos hemos activado con un programa que se llama Carabobo Te Quiero, que ya empezó a recogerle la basura al alcalde vago de Valencia para poder, repito, tener una valencia libre de basura para el beneficio de nuestros habitantes. Bueno, con esto también en Carlos Arbelo estamos construyendo un centro de acopio porque todo el municipio de Carlos Arbelo, presidente, tiene una capacidad productiva de alimentos y la realidad del centro de acopio facilitaría muchísimo todo lo que es la parte de la distribución de alimentos. Y después tenemos también la recuperación de todos los CDI que usted ha aprobado muchísimos recursos para la recuperación y puesta en marcha, para poner los pepitos, todos los CDI del Estado Carabobo que son un clamor popular de toda nuestra gente. Bueno, yo le hago, le voy a hacer entrega, presidente. Excelente, compañero Rafael Lacaba, adelante. De todos estos puntos de cuenta. No se les olvide que yo fui gobernador de Carabobo un mes. Yo fui gobernador en el año 2012, Carabobo. Me lo recuerdo, yo era su jefe de campaña, presidente. Muchas gracias, presidente. Dios los bendiga. Así es. Carabobo, bueno. Pero duramos un solo mes, presidente. Un mesecito, pero ahora vamos con todo para seguir apoyando a Carabobo. Saludo a Francisco Amelías, constituyente, exgobernador del Estado Carabobo, a Gustavo Pulido, compañero presente, gobernador al mando. Aquí están, fíjense ustedes entonces, la fortaleza que tiene ustedes, gobernadores y gobernadoras del futuro. Tienen que convertirse en los cuidadores de la paz. Protectores de la paz del pueblo. La paz con justicia, la paz con felicidad, la paz con prosperidad, con progreso, con avance. La paz de la vida, no la paz de los cementerios, que es lo que quiere la burguesía. La paz del silencio, la paz de la sumisión, ¿no? Nuestra paz es una paz rebelde, es una paz para hacer, para construir, para recuperar, cuidadores de la paz. Asúmanse como tales, cuidadores y protectores, cuidadoras y protectoras de la paz. Y en eso nos vamos a ver muchas veces, siempre. Vamos a estar juntos. Aquí vamos a probar entonces, fíjense ustedes, el plan especial de asfalto. Por ahí vi las brigadas Casahueco, que creó este compañero, futuro gobernador, cuidador de la paz de Carabobo, Rafael Lacaba. Ahí vi la brigada Casahueco, cayendo y corriendo, pues, sin perder tiempo. 83.810 millones de bolívares, aprobado para el plan especial de asfalto Casahueco, en Carabobo. La optimización de infraestructura vial, distribuidores, muros de gaviones, construcción arterial, calles, puentes, alcantarillas, vías de penetración, mantenimiento y limpieza, 13.630 millones de bolívares, aprobado también. Tercer lugar, segunda etapa del centro de tenis, Parque San Diego, 10 canchas deportivas de tenis. Compañero, Rafael Lacaba es un gran practicante del tenis, de fútbol y de golf. Vamos a jugar golf en el Hotel Maracay, muy pronto. El campo de golf me dice que está así full. Presidente, disculpe con el tema del tenis, porque es importante que se lo refiera. Ahí se tiene previsto la construcción de un centro alterno de la Federación Nacional de Tenis, porque Venezuela tiene que recuperar la sede de la Copa Baby y este puede ser una sede alterna para poder recuperar esos torneos tan importantes para nuestro país, que nos fueron quitados en condiciones dudosas y que hay que recuperar porque es una necesidad que tiene nuestro país y esa disciplina que se va a masificar en todas las escuelas públicas de nuestro municipio y de nuestro estado. Cúmplase 16.000 millones de bolívares para el centro de tenis Parque San Diego, aprobado. Va al tenis con todo, pues, a recuperar y a fortalecer. Cuarto lugar, fortalecimiento del deporte, inversiones en instalaciones deportivas. Mimú Vargas, y es que visita Carabobo. 1.649 millones de bolívares, aprobado. Sexto lugar, culminación de la construcción del centro de acopio mixto de la parroquia Güigüe, municipio de Carlos Arbelo, para garantizar la seguridad alimentaria, 4 millones de bolívares, 4.000 millones de bolívares. Aprobado también. En séptimo lugar, Carabobo, atención, toma nota, Carabobo, fortalecimiento de los servicios prestados para los órganos de seguridad, la seguridad ciudadana, los cuadrantes de paz, 3.047 millones de bolívares, aprobado. Octavo lugar, fortalecimiento de la red hospitalaria ambulatoria, que garantice la operatividad de los servicios de salud, y todo el plan que viene desarrollando nuestro ministro, Luis López, de recuperación de los ambulatorios, el plan salud tricolor, el plan de operaciones, cómo marcha ese plan, nos tienes que rendir una cuenta ahora, por favor. 4.939 millones de bolívares para la salud, Carabobo, aprobado. En noveno lugar, culminación de la construcción del relleno sanitario de Valencia, este tema de la basura, que es tan sensible, y lamentablemente, como dice Rafael Lacaba, un abandono total, una desidia, una incapacidad, no les duele el pueblo. Te voy a aprobar estos recursos, que nos ha traído la firma del gobernador al mando, Gustavo Pulido, Pulido, perdón. Gustavo Pulido nos ha traído con su firma, esta propuesta que ha recogido en Valencia, Rafael Lacaba, y se la voy a aprobar para culminar la construcción del relleno sanitario de Valencia, 6.380 millones de bolívares, aprobado Valencia, ya tienen sus recursos. Ahora, acelerar todo este proceso de recuperación, construcción, atención. En décimo lugar, fortalecimiento del alumbrado público de los municipios Valencia y Los Guayos, 3.000 millones de bolívares. Quiere decir que en este punto de cuenta estos recursos los tengo aquí en las manos, voy a aprobar 138.354 millones de bolívares para obras que vienen de las propuestas de las comunidades y regresan con los recursos y Rafael Lacaba al frente. Ha aprobado, Carabobo, que viva Carabobo. Ejecútese. Adelante. Acto seguido, presidente, le damos la palabra a la gobernadora Margaud Godoy del Estado Bolivariano de Cogedes. Adelante, querida gobernadora. Gracias, vicepresidente. Buenas noches. Jefe, presidente, queremos reiterar el agradecimiento por este espacio. Se lo decía ayer, se está convirtiendo en una escuela para lograr ese sistema popular de gobierno que usted nos ha orientado a construir, destacar la importancia de la articulación del gobierno nacional con el gobierno regional. Estoy segura que lo que va a suceder el 15 de octubre va a ratificar la importancia de que podamos sentarnos en una mesa para traerle a la primera autoridad de nuestro país las necesidades más sentidas del pueblo. que es lo que estamos haciendo hoy. Por supuesto, usted nos ha pedido traer las necesidades del pueblo, pero yo quiero en principio transmitirle una cosa que retumba en Cogedes y es el amor por la revolución y es el respeto y es la admiración por usted, presidente, agradecida en nombre del pueblo de Cogedes por tanta lealtad, por tanto trabajo. Nosotros no tenemos opción, vamos a vencer junto a usted. Quería yo transmitirle eso en primer lugar. Luego, proyectos complementarios. La semana pasada usted aprobó recursos para Cogedes por más de 20 mil millones de bolívares. Vale la pena destacar que eso es tres veces el presupuesto ordinario, lo cual habla, bueno, de una voluntad inquebrantable y de una capacidad de escuchar a nuestro pueblo. Hoy hemos traído siete proyectos en tres áreas muy importantes. La primera tiene que ver con el movimiento Somos Venezuela. En el Estado Bolivariano de Cogedes ya hemos visitado de la mano de las 341 brigadas del movimiento Somos el 92% de las personas que se inscribieron en el carnet de la patria. Eso, por supuesto, es información para trabajar duro. Por eso, no podemos permitir que asuman los espacios de poder gente que no va a trabajar por el pueblo. Hoy hemos traído una solicitud de recursos por más de 11 mil millones de bolívares para compra de medicamentos, ayudas de enseres, ayudas técnicas. Hemos traído la solicitud para que usted pueda apoyarnos para continuar una política de suplementos nutricionales que ya hemos comenzado con la empresa del Estado Alimentos Cogedes, empresa que nació hace tres años gracias a usted con un apoyo del Capital de Semillas. Y, por supuesto, traemos en el marco de ese punto de cuenta la solicitud de aprobación de nueve mil pensiones para lograr decretar acoged de cien por ciento pensiones producto del carnet de la patria. Y, nueve mil quinientas veintisiete mujeres que hemos tocado gracias al movimiento Somos para que se lo otorgue sin demora como usted lo ha pedido y con el apoyo al vicepresidente Elías Agua y la compañera hermana en Chávez María Rosa Jiménez para que nueve mil quinientas veintisiete mujeres puedan recibir la tarjeta Hogares de la Patria. Son once mil millones para este movimiento Somos que va fundamentalmente a proteger a la familia. Luego traemos una propuesta que nos motiva muchísimo, presidente. Se ha desatado una pasión en la juventud cogedeña extraordinaria de la mano de nuestro ministro Pedro Infante y la viceministra Yurami Quintero. Hemos no solamente reconocido a los compañeros que se han inscrito, diecinueve mil quinientos dieciséis jóvenes, sino que hemos tenido la iniciativa de montar feria chamba productiva en donde hemos encontrado a la juventud para mostrarle las potencialidades de cogede. Seis motores productivos de los quince que usted ha priorizado que tienen posibilidad de ser desarrolladas en cogede. Hoy venimos a traerle, presidente, la solicitud de recursos para que usted nos permita con la juventud de cogedes instalar en este año mil unidades productivas. Tenemos cómo hacerlo, tenemos la fuerza, tenemos la potencialidad y hoy queremos traerle en nombre de la juventud esta cesta de productos para que sepa que con estos recursos no vamos a comenzar, vamos a potenciar una experiencia que con la juventud hemos comenzado. Le traemos, presidente, margarina producida por la juventud, una mayonesa que vamos a producir con la juventud que se está distribuyendo a través de los CLAP, le traemos pan, presidente, con remolacha, con yuca, con batata, con perejil, el 30% del ahorro de la harina de trigo, ya lo hemos conversado con el compañero Menry Fernández que pudo estar allí en la panificadora de alimentos cogedes y constatar esa experiencia. Son 10 mil millones de bolívares, presidente, que le pido pongamos en manos de la juventud para que podamos iniciar este nacimiento, estas mil unidades productivas. Y finalmente, para la juventud, meterle la mano, presidente, a las instalaciones deportivas. Aunque esas instalaciones deportivas de los que fueron los Juegos Juveniles no son solo de cogedes, están en cogedes. Dicen algunos expertos en la materia deportiva que son instalaciones deportivas que no tienen países enteros. Hemos considerado que en este momento tenemos las condiciones para pedirle 44 mil millones de bolívares para que con el plan Chamba Juvenil y con los deportistas y con los estudiantes de la Universidad Deportiva del Sur podamos nosotros recuperar, rehabilitar esas instalaciones para ponerla al servicio de la patria. Así que hoy estamos presentando al presidente en nombre del pueblo de cogedes y con el respaldo de esas asambleas y esas jornadas que hemos realizado, siete recursos por 65 mil millones de bolívares, presidente. Así es que se gobierna, pues. Fíjense ustedes, de los nueve líderes, solo una mujer. pero esta mujer vale por los nueve. ¿Ah? Las mujeres valen. Qué importante que las mujeres estén al mando, tengan el poder, estén al frente. Vamos a recibir a Margot Gudoy, gobernador al mando. Aquí está la mujer. Esta es la culpa de la yuca, de la batata, que tenemos la disculpadora Frutos de Miliano y que estamos poniendo al servicio de la cualificadora. Para que tú veas. Así es. Y bueno, aquí está el proyecto, el punto de cuenta, presidente. Y bueno, decirle que este apoyo, este respaldo se va a convirtir en un triunfo seguro en coger. Así es. Se lo vamos a dedicar. Así es. Aquí está la pulpa. Miren todo lo que hace. Un país que trabaja, que trabaja. Ahí está la cesta. Esta es mía, ¿verdad? Aquí está. Esta es pulpa de qué? De yuca. Pulpa y yuca. Aquí está la yuca, ve. Ramos Aluc, te voy a enviar un poquito de pulpa y yuca. Vamos, Ramos. Aluc se la pasa en campaña nacional, es candidato a presidencial. Ramos Aluc, te tengo tu yuca. Pero te la tengo en pulpa. Para que no tenga que masticar mucho. Para que le dé suavecito, despacito, Ramos Aluc. Frutas de Millano se llama, mira. Venezuela tiene un gran futuro, oye. Nuestro futuro está vinculado al trabajo, a la producción, a la articulación de la gente buena del país. Y esta gobernadora, si lo demuestra, en el Cogedes, en el Llano, pensando en la producción. ¿Ah? Por favor. Por favor, Tarek, me lo envías esto a Ramos Aluc, directo. Esto lo que nos dio fue hambre a esta hora. Algunos andamos sin almuerzo todavía. Aquí está Margarina la Cogedeña. Huele sabroso. Con un bollito a esta hora. Ay, papá. Esto lo hace ¿quién? La juventud. ¿Quién lo hace? El pueblo. Y así debe ser. Imagínense ustedes, las 23 gobernaciones del país, en las elecciones del 15 de octubre, obteniendo una victoria buena en todas las gobernaciones, cada una de las gobernaciones dedicada a lo económico, a lo productivo, articular, a incorporar a los jóvenes, a la actividad diaria, permanente, de hacer con sus manos. Somos imbatibles. El camino de la Venezuela potencia está garantizado con la victoria del 15 de octubre en las elecciones a gobernadores y a gobernadoras. Venezuela recuperada. rumbo a la Venezuela potencia. Tenemos que ser fieles, leales a nuestros sueños y a las ganas que tenemos que Venezuela eche adelante. Así es, con ese espíritu que Margot Godoy, gobernador al mando y próxima gobernadora del estado Cogedes, esta joven venezolana, lideresa de las calles. Aquí tenemos entonces, fíjense ustedes, importante conocer. Están solicitando 65.347 millones de bolívaros. Cada proyecto es una historia, cada proyecto es una necesidad. Esto nunca se había hecho en Venezuela. que los recursos del pueblo estuvieran al servicio de los proyectos que necesitan las regiones, que necesitan todos los estados. Primer lugar, primer proyecto, Cogedes, atención Cogedes, por ahí estaba la constituyente Silita Flores de Tinaquillo, Silia Flores, nació en Tinaquillo, Ojedeña, de primer nivel. Primer lugar, compra medicamentos en seres, ayudas técnicas y realización de exámenes médicos, lo cual permitirá impactar en el 50% de las demandas que tenemos en esta área y en este momento y mejorar el servicio médico, 9.806 millones de bolívares para Cogedes, salud Cogedes, aprobado. Segundo lugar, adquisición de 3.500 suplementos nutricionales dentro de los próximos cuatro meses destinados a la recuperación de personas identificadas con problemas de déficit nutricional a través de las casas de alimentación. 197 millones de bolívares, aprobado. Proyectos concretos. Tres, resolución de 350 casos urgentes del Plan Quirúrgico Nacional inmediatamente. Ministro Luis López, aquí está la solicitud de recursos aprobado. Cuarto lugar, acondicionamiento de dotación de activación de un espacio de atención terapéutica individual y grupal dirigido a mitigar y prevenir los principales riesgos que enfrenta actualmente la juventud cogedeña. Todo lo que tiene que ver con el tema de la adicción. Son compañeros de chamba, psicólogos. Correcto. Atender a muchachos que puedan tener problemas de conducta, problemas de violencia, adicción a sustancias que dañan la salud, etcétera, etcétera. Quinto lugar, aprobación de 9 mil pensiones. Atención, pensionados de cogede. 9 mil pensiones de amor mayor para que cogede sea el primer estado que logra el 100% de pensionados a través de amor mayor. Aprobado. Y le estoy aprobando también, compañero Elías, vicepresidente, 9 mil 527 tarjetas de hogares de la patria, mujeres de cogede, con la finalidad de apoyar a las familias en la lucha contra la guerra económica, 9 mil 525 aprobada. Atención, hogares de la patria. A movilizar a esas mujeres. En sexto lugar, financiamiento de mil proyectos productivos para el plan Chamba Juvenil. Esto es de las cosas más motivantes. La juventud tiene sus recursos, va a tener sus tierras, sus galpones, sus condiciones materiales para que el plan Chamba Juvenil multiplique por mil los proyectos productivos. Aprobado. Y en séptimo lugar, rehabilitación y mejora de las obras e infraestructuras deportivas. Bien lo explicó la gobernadora Margot Godoy. Además, el Estado Cogedes está en un lugar especial de acceso a la geografía nacional desde el centro del país, desde occidente, desde el norte, desde el sur, desde el llano. En el Estado Cogedes para esto vamos a invertir, Pedro Infante, compañero ministro, bajo su supervisión, participación directa, fíjense ustedes, Chamba Juvenil y Deporte, 44 mil 50 millones de bolívares. Puedo decirle al Estado Cogedes que estos recursos están aprobados. Adelante, Margot Godoy, a la batalla, a la victoria, a la recuperación y a la Venezuela potencia, Cogedes potencia. Aprobado. Adelante. Ok, gracias Margot. Acto seguido, le cedemos la palabra al gobernador Carlos Mata Figueroa, tercer general en jefe del Estado Nueva Esparta. Adelante, querido gobernador. Buenas noches, buenas noches, vicepresidente, vicepresidente de gobierno y, presidente, agradecerle en nombre del pueblo de Nueva Esparta. No, no es cualquier cosa que el presidente de la república esté atendiendo a sus gobernadores, con los temas que nuestro pueblo les plantea a uno en la asamblea, en las visitas que tiene constantemente con ellos. Y es un orgullo verdadero para nosotros sentirnos atendidos por un presidente que trabaja, un presidente de la paz, el presidente que necesitamos los venezolanos. y, presidente, la semana pasada a mí me aprobaron, a mí no, a Nueva Esparta, me aprobaron más de 26 mil millones de bolívares fuertes. Y esta semana está previsto al día 30 que nuestro vicepresidente de lo social, ministro de educación, Elías Agua, esté con la vicepresidencia de lo social en Nueva Esparta y uno de los, ahí van temas importantes, el tema salud que está previsto la visita a un hospital que está por terminar, que son en el municipio Díaz, unos 26 mil millones que se necesitan para culminar ese hospital. Y al igual que declarar a Nueva Esparta 100% pensionado. Y hoy nos llevamos buenas noticias de aquí. Nos llevamos el bono escolar, nos llevamos lo de la chamba juvenil, buenas noticias. Y hoy quiero pedirle en nombre de nuestro pueblo, presidente, para atender al sector pesquero, atender a nuestros pescadores, 3 mil millones de bolívares para crédito, adquisición de motores, mejoramiento de embarcaciones y adquisición de enseres para la pesca. Al igual que la recuperación de espacios culturales, esta semana tuvimos una reunión importante, usted sabe la diversidad cultural que hay en Nueva Esparta y nos comprometimos ahí a traerle esto a usted y son 3 mil millones para recuperar algunos espacios de la cultura en Nueva Esparta. Al igual que el parque automotor de autobuses que fueron dañados por la guarimba, camiones, cisterna y transporte escolar por 1.500 millones de bolívares. Un total de 7.500 millones de bolívares, presidente, que le traemos ya solicitado por nuestro querido pueblo y que hoy se lo entregamos a usted para que nos dé la buena noticia que nos lo va a aprobar. Adelante, mire, tremenda manifestación ahí. Estábamos viendo las imágenes del arranque de campaña el sábado pasado. Tremenda marcha. Tremenda marcha ahí. Margarita despierta. La Nueva Esparta despierta. Para mantener el rumbo de la revolución bolivariana que nació en Margarita, que nació en Nueva Esparta, la revolución hace 200 años. Primer territorio libre del dominio español en todo el hemisferio, en toda nuestra región. ¿Cuál fue? Margarita. Y sigue ese territorio rebelde, digno, fuerte. Aquí están entonces los proyectos que nos explicaba el general en jefe, gobernador, Mata Figueroa. Tremenda movilización. Yo estuve siguiendo todas esas movilizaciones. Impresionante. Aquí tenemos entonces tres ámbitos de inversión, de trabajo. Inversiones en los espacios culturales que hacen de la isla histórica el agradable lugar turístico del pueblo margariteño. Tres mil millones de bolívares para la cultura y los espacios culturales del pueblo. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con servicio de transporte, ambulancias, camiones cisternas, transporte escolar, una inversión de mil quinientos millones de bolívares de inmediato aprobado. Y en tercer lugar, para los pescadores, pescadoras de toda la isla, tienen sus constituyentes ya, constituyentes de los pescadores y pescadoras, primera vez en la historia, que se eligen de manera directa con voto secreto universal, delegados, voceros, constituyentes, en este caso se les podría llamar diputados, en el pasado en algunos lugares se les llamaba un diputado, pero aquí se llaman constituyentes, que son pescadores de verdad, pescadoras, primera vez en la historia, una constituyente ciudadana del pueblo, una constituyente verdaderamente popular, revolucionaria, que es orgullo hoy de nuestro pueblo y del mundo entero, admiración del mundo, tres mil millones de bolívares para el trabajo de nuestros pescadores y pescadoras, todo suma una inversión extraordinaria, especial para el estado de Nueva Esparta, siete mil quinientos millones de bolívares aprobados, general Mata Figueroa, vaya con la buena nueva, al pueblo de Nueva Esparta, que viva el pueblo de Nueva Esparta, que viva, acto seguido presidente, le damos la palabra al compañero gobernador Edwin Rojas, del estado bolivariano de Sucre, adelante. Sí, buenas noches presidente, en nombre del pueblo de Sucre, pueblo de Cumaná, de Paria, de Carúfano, primeramente, al igual que nuestra compañera gobernadora de Cogé, más que pedir a ratificar la lealtad a usted, del pueblo de Sucre y de nosotros, la lealtad irreductible de nuestro pueblo, agradecido, leal, porque los recursos son necesarios, pero con o sin estos recursos, el pueblo de Sucre será leal a usted y a la revolución bolivariana, presidente. Segundo lugar, bueno, agradecer porque hoy estamos presentando un punto de cuenta, sin embargo, ya la semana pasada usted nos aprobó unos recursos, unos recursos por el orden de los 56 mil millones de bolívares que hemos dividido en el eje de salud, son 56 mil millones en el eje de salud, sumando el punto anterior más el punto de hoy, van destinados para qué, presidente, el Estado de Sucre tiene complejas dificultades en materia de los hospitales, en materia de salud y usted está aprobando 6 mil 220 millones de bolívares para la emergencia pediátrica del hospital universitario de Cumaná, el Antonio Patricio Alcalá, esto va a venir a ayudar a las parejas, a las madres solteras, a las madres jóvenes, muchas parejas jóvenes en el Estado Sucre. Segundo, rehabilitación integral del hospital Santos Aníbal Dominici de la ciudad de Carupano por 5 mil 655 millones, tercero, rehabilitación integral del hospital tipo 1 de Cariaco por mil 500 millones de bolívares y cuarto, la rehabilitación del hospital urbano de Boca de Sabana en Cumaná, que permitiría aliviar el hospital central o el hospital universitario de Cumaná. Presidente, usted nos aprobó 38 mil millones de bolívares para instalar en Cumaná un centro integral para diabéticos, personas que se dializan, banco de sangre e imagenología. Correcto. Eso se llama CIDES, 38 mil millones de bolívares. Segundo, nos aprobó un plan de rehabilitación y recuperación vial para todo el tema del asfaltado del casco central de Cumaná, de Carupano y otros municipios por 6 mil 500 millones de bolívares. Tercero, nos aprobó 3 mil millones de bolívares para la recuperación de ambulancias, vehículos compactadoras de basura y camiones cisternas. Y, finalmente, presidente, nos aprobó 5 mil 500 millones de bolívares para emprendimientos productivos a líderes de CLAP y jefes de calle que están dando una batalla dura contra la guerra económica y para activar la P de los CLAP nosotros le solicitamos a usted y usted así lo aprobó 5 mil 500 millones de bolívares para que todos los jefes de calle y todos los líderes de CLAP comiencen a introducir proyectos y sean financiados por esta vía. Así que, en nombre del pueblo del Estado Sucre, presidente, aquí, bueno, le tengo el punto de cuenta del día de hoy. Correcto. Bueno, tremendas imágenes, ojalá las dejaran. Esta imagen donde era esta manifestación con tanta emoción. Impresionante, mire, uno lo ve en los brazos, en las manos, en el rostro. Jóvenes, sobre todo, mujeres y jóvenes. Impresionante. ¿Eso fue Cumaná cuando? ¿El sábado? Sí, el sector del Brasil de Cumaná. Naguará, pues, levantando la fuerza para la gran victoria. Aquí está, presidente. Presidente, antes de darle la palabra para el tema de este punto de cuenta, quisiera darle la palabra al ministro Luis López, porque también para el Estado Sucre hay una inversión importante en materia de salud, de la recuperación de un hospital del Estado Sucre. ministro, por favor, para que... Adelante. Muy buenas noches, presidente. En este caso, se trata del hospital Antonio Patricio Alcalá, que es el hospital central, digamos, el hospital tipo 4, allí en Cumaná, y en conversaciones con el gobernador Edwin Rojas, quien, pues, preocupado por toda la atención y el mejoramiento del sistema de salud en el Estado, hemos coordinado para la rehabilitación de todo lo que es el piso 1 y el piso 4 de ese hospital. El piso 1 comprende 5 quirófanos, la sala de parto, el banco de sangre, los consultorios y el área de laboratorio. Además de ello, en el piso 4, lo que es la hospitalización de obstetricia. Todo esto incluye lo que es la obra desde el punto de vista de infraestructura y además su equipamiento. Y hemos incluido en este punto, de manera coordinada, repito, con el gobernador Edwin Rojas, lo que es material médico quirúrgico y medicamentos. Además de ello, en el hospital, en el área de la maternidad, el hospital de Cumanacoa, para el equipamiento de dicha maternidad. Esto asciende a un monto en el área de Cumanacoa de 17 mil millones de bolívares y en el hospital Antonio Patricio Alcalá de un poco más de 215 mil millones de bolívares. Estas son obras que el gobernador ha manifestado que requiere que inicien lo antes posible y pues con este punto de cuenta se completaría una muy buena atención en el hospital central de Cumaná, presidente. Bueno, cúmplase, pues. Acércame este punto de cuenta para agregarlo a los temas de la jornada de hoy. Muchas gracias, compañero ministro. La jornada de gobierno de regiones. Lunes de regiones. Muy importante a todos los que se están conectando a esta hora. Buenas noches. Queridos camaradas que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en conexión permanente. Facebook Live por Facebook. Siempre conexión con miles y miles y miles. A través de Instagram. Aquí tengo mi tableta. A través de Periscope, de Twitter, de YouTube. Tranquilito, quieto, quieto. El loco y se mueven de M poco a poco, ¿vale? Uno no puede decir una cosa o se brincan. Estamos en conexión permanente. Hoy estamos en la segunda jornada de gobierno de las regiones. Los líderes y las lideresas, gobernadores y gobernadoras de hoy y de mañana se van a las regiones. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los lunes vienen para acá con las propuestas de ustedes, compatriotas, de su barrio, de su comunidad, de su consejo comunal, de su CLAP, de su organización social. Así debemos ir construyendo el sistema de gobierno popular. Sistema de gobierno socialista. El pueblo al mando. Poder popular. Así es. Yo estoy feliz, muy motivado. Aquí pudiéramos amanecer trabajando cada tema. Vamos a ir perfeccionando, compañero. El sistema de gobierno popular nació cuando vicepresidente de la República era compañero Aristóbulo. Y aquí irlo perfeccionando, perfeccionando, los procesos de diagnóstico, acción. Los procesos de participación popular. Los procesos de generación de soluciones, respuesta. Los procesos de aprobación de los recursos. los procesos de realización de las obras. ¿Verdad? Y ustedes, compañeros, se los pido, yo sé que lo hacen, pero que lo hagan aún más, al frente, personalmente, supervisando cada obra, cada recurso, cada acción. Personalmente, ¿con quién? Con el pueblo organizado. solo el pueblo salva al pueblo. El pueblo, bendito pueblo de Venezuela. Amén. Atención, tremendas imágenes de Cumaná. Los felicito, pueblo del Estado Sucre. Bueno, aquí tenemos entonces el punto de cuenta. Punto de cuenta número uno, Estado Sucre. Tres inversiones. En primer lugar, la rehabilitación integral de la emergencia pediátrica del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, seis mil doscientos veinte millones de bolívares, aprobado, con gusto, con amor, hospital pediátrico. Segundo lugar, rehabilitación integral del hospital Santos Aníbal Dominici, en Carúpano, saludo a Carúpano, cinco mil seiscientos cincuenta y cinco millones de bolívares, aprobado también. Rehabilitación integral del hospital tipo uno de Cariaco, gente Cariaco, saludo, mil quinientos millones de bolívares, dígale al pueblo de Cariaco, cuente con esos recursos también, aprobado. Cuarto lugar, rehabilitación integral del ambulatorio urbano de Boca de Sabana, Cumaná, cuatro mil ochocientos veintiséis millones de bolívares, aprobado. Sumando toda la inversión, nos da dieciocho mil doscientos un millón de bolívares extraordinarios y especiales para Sucre, aprobado, queridos hermanos de la tierra natal de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, aquí está. Ejecútese, vicepresidente de la república. Correcto, ahora vamos a ver inversión en salud, vale, que suma, se suma a la inversión que hicimos la semana pasada. aquí está la inversión especial que me trae el ministro Luis López, que ha coordinado con el vicepresidente y con el gobernador al mando Edwin Rojas. Correcto, aprobación de recursos financieros para la rehabilitación del hospital universitario El Guapa y el de Cumanacóa, el hospital Luis de Bifertuy, ubicado en el estado Sucre por la cantidad, una inversión gruesa, gruesa, grande, de 232 mil 988 millones de bolívares, solo en revolución esto es posible. Usted no lo va a ver en ningún lugar, solo en revolución. En la Venezuela bolivariana esto es posible, aprobado los recursos de la salud del estado Sucre. Vamos adelante, a recuperar lo que tuvimos, a recuperar la prosperidad para abrirle el camino a la Venezuela potencia. Aprobado, correcto, adelante. Bueno, le deseo la palabra de inmediato al querido hermano gobernador del estado bolivariano de Yaracoy, Julio León Heredia. Bienvenido. Buenas noches, mi comandante presidente. En primer lugar, pues, manifestarle el agradecimiento por esta oportunidad que nos da, como usted lo acaba de decir, este método de trabajo que no solamente lo estamos tomando para acá, para con usted, para, como usted bien lo dijo, empoderarnos de todo este palacio y de toda la fuerza que usted nos puede dar desde acá, desde el gobierno nacional, sino también para emularlo en los estados. Ya lo estamos llevando a cabo con los alcaldes, con el poder popular, esta metodología para poder tomar decisiones también a nivel de lo regional y de lo local. Bueno, quiero manifestarle, pues, que... ¿Eso fue donde? ¿En San Felipe? ¿Las imágenes que estamos viendo? Sí. En la avenida, la avenida Libertadores, esa misma avenida que, que, de manera victoriosa cuando usted estuvo por allá, pues, se dio una gran concentración el pasado sábado. Queremos manifestar que, bueno, que el agradecimiento por todos los recursos que nos aprobó la semana pasada, 42 mil millones de bolívares, que nos permite, por supuesto, recuperar maquinarias, vehículos, sobre todo ahorita que estamos entrando en la cosecha de maíz. Quiero decirle que este año vamos a tener nuevamente un logro importante paradójicamente en tiempos de guerra económica como usted dice haciendo el mayor esfuerzo administrando los recursos bien estamos haciendo bastante. También con estos recursos más de 40 obras por administración directa sobre todo que hemos recogido las inquietudes de esa campaña permanente porque nosotros podemos decir los candidatos de la patria, los candidatos de la paz, los candidatos de la constituyente que somos nosotros estamos permanentemente en ese trabajo día a día con nuestro pueblo no solamente en una coyuntura de carácter electoral. También aquí vamos a llevar a cabo pues con estos recursos la dotación por más de 6 mil millones de bolívares de medicamentos que usted nos aprobó la semana pasada y importante el proyecto del plan integral caprino ovino que quiero aprovechar de manifestarle el agradecimiento en nombre de todos los productores ese evento que llevamos el fin de semana en el estado de Yarracuy que fue extraordinario y que presidente quiero manifestarle que sobre todo cautivó la atención de la juventud esa alternativa como el rubro tanto de cabras y ovino que es un rubro muy promotedor y que usted nos acaba de aprobar 6 mil 500 millones de bolívares para financiar 16 granjas multiplicadoras y más de 100 pequeños productores eso va perfectamente alineado en lo que usted nos ha pedido a los gobernadores a todos en general que apoyemos un nuevo modelo productivo y el rubro caprino ovino pues presenta esa bondad así como el ámbito también cúnico la que también es una gran oportunidad en este momento finalmente presidente quiero aprovechar para rendirle cuenta de los recursos que usted nos aprobó en gobierno de calle precisamente en el aniversario que tuvimos los CLAP para lo que es la nueva emergencia del hospital de Yaritagua y la nueva emergencia del hospital de Nirua ya están listas presidente hicimos un gran esfuerzo y ya la tenemos en este momento para que cuando usted disponga inaugurar estas dos tremendas obras prácticamente son dos nuevos hospitales que estamos dejando más cuatro ambulatorios que ya también tenemos rehabilitados y sobre eso venimos trabajando de la mano con nuestro querido ministro Luis López que un proyecto pues ya de envergadura y que bueno de acuerdo a lo que él le presenta ahorita pudiéramos inaugurar esa obra en menos de 15 días cuando usted lo disponga excelente excelente presidente ya que se refirió a la obra del hospital quiero darle la palabra brevemente al ministro Luis López para que también presente la propuesta del gobierno popular respecto a la inversión en materia de salud adelante ministro sí presidente en el caso de Yaracuy pues el gobernador viene haciendo un extraordinario trabajo en materia de salud y tenemos entonces lo que es el hospital en la emergencia de Yaritagua además el área de traumachoc y emergencia de Nirgua y el hospital de Aroa las dos primeras obras están listas para inaugurar pudiésemos estar hablando de esta misma semana tener los espacios para cualquier inauguración y la tercera bueno en breves semanas estará lista también para inaugurar entonces bueno el planteamiento del gobernador Julio León para fortalecer lo que es el sistema de salud se concreta en que culminemos el equipamiento para poder pasar de inmediato a la inauguración aquí le tengo el punto presidente en nombre del pueblo de Yaracuy y del gobernador muy bien muchas gracias gobernador camarada Julio León Heredia líder popular verdaderamente que se ha levantado yo conozco a León Heredia de los años 90 finales de los 90 cuando fundamos el movimiento quinta república y ya venía de filas militares con su moral bolivariana y bueno se ha hecho desde las propias bases Yaracuy es un ejemplo de Yaracuy nacieron los CLAP eso hay que decirlo nació el concepto de los CLAP como respuesta popular a la guerra económica que fuera de Venezuela sin los CLAP con esta guerra tremenda que el clan Trump Borges le tienen a la economía del país a la sociedad venezolana a la paz de los venezolanos el clan malvado Trump Borges si Donald Trump y Julio Borges nunca se había visto una cosa así ustedes vieron las medidas que anunció ayer Donald Trump contra varios países del mundo incluyendo Venezuela restringiendo la entrada a los Estados Unidos a todo el pueblo de Venezuela calificando a nuestro país de terrorista calificando al pueblo de Venezuela de terrorista y como el pueblo de Venezuela es terrorista no clasifica para visas en los Estados Unidos salvo excepciones esa es la decisión que ha anunciado Donald Trump contra Venezuela nos importara nosotros tener visas para Estados Unidos yo voy a Estados Unidos obligado si tengo que ir a la ONU o a la OEA admiro al pueblo de Estados Unidos si lo admiro y lo quiero tenemos muchos amigos tenemos muchas amigas en los Estados Unidos mucho mucho y a todos le tendemos nuestras manos ayudamos nosotros más al pueblo de Estados Unidos que Donald Trump nosotros ayudamos a las víctimas del huracán Harvey más que Donald Trump nosotros humildemente este presidente obrero los venezolanos y ahora he ordenado un plan especial de apoyo y solidaridad al pueblo de Puerto Rico abandonado por Donald Trump también vamos a apoyar al pueblo de Puerto Rico vicepresidente ejecutivo póngase al frente mientras estaba hablando me estaban viendo por Facebook Live en Puerto Rico y me estaban viendo también en República Dominicana y recibí varios mensajes de amigos aquí en el teléfono y los leí pidiéndonos apoyo de la fuerza de tarea Simón Bolívar etcétera etcétera bueno humildemente Venezuela en su espíritu cristiano de Cristo Cristo Redentor sin intermediarios nosotros nos comunicamos con Cristo estamos de corazón a corazón con nuestro Cristo Redentor sin intermediarios no necesitamos a nadie de intermediario para amar y recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo todos los días a toda hora y cada vez que llevamos con nuestro amor en la solidaridad a los pueblos del Caribe nos ganamos las bendiciones de protección de nuestro Dios y el amor eterno de nuestro Cristo nuestro guía el comandante de comandantes como lo llamó Hugo Chávez nuestro comandante Chávez Cristo el de los pobres Cristo el liberador Cristo el Redentor Cristo el antiimperialista de todos los tiempos nuestro Señor Jesús el Cristo antiimperialista en su nombre vamos en solidaridad enfrentando bueno este clan nunca se había visto a un personajillo que va a pasar a la historia más gris más triste más denigrante y miserable de Venezuela el Señor Julio Borges pidiendo que se supriman las visas a los venezolanos pidiendo bloqueo financiero comercial bloqueo naval todo eso es lo que pide la oposición contra Venezuela cada quien saque su conclusión aquí estamos los patriotas los que amamos este país los que le ponemos el pecho a Venezuela todos los días los que defendemos la paz la soberanía la honorabilidad de una patria que tiene una historia grande larga aquí estamos mira de pie trabajando ¿qué hacemos nosotros? todos los días trabajar trabajar con amor con amor trabajo y más trabajo trabajo y más trabajo amor y más amor para tener patria perpetua patria permanente eso es lo que hacemos construir patria mientras nos agreden mientras amenazan a nuestra patria hoy el canciller Jorge Arriaza tuvo un extraordinario discurso al comparecer a nombre de la República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas extraordinario discurso ahí está la posición de Venezuela esa sí es diplomacia de verdad diplomacia de paz de altura firme sólida de calidad eso es diplomacia eso que hizo el canciller Jorge Arriaza es tener una voz propia y de calidad en el mundo propia y de calidad no estamos arrodillados a nadie no Venezuela se para a hablar con firmeza con equilibrio con justeza a decir nuestras verdades la verdad de Venezuela fue dicho hoy en la Organización de Naciones Unidas y tengo que felicitar y pedir un aplauso público para el canciller Jorge Arriaza extraordinaria comparecencia llevando esa voz clara y de dignidad yo como canciller y después como presidente he estado en varias oportunidades en la Asamblea General y sé que este discurso siendo un lunes ya una semana después de iniciar los discursos por lo general la sala está vacía la sala estaba concurrida como un juego Caracas-Magallanes y los aplausos de cada delegación son aplausos de valentía porque fuimos agredidos por el jefe del imperio el emperador Donald Trump recibimos su agresión y amenaza y los pueblos y los gobiernos del mundo están indignados por la grosería del presidente de Estados Unidos contra la Venezuela de paz la Venezuela de dignidad su grosería Donald Trump ha aislado a los Estados Unidos del mundo es su logro más notable en las 72 periodos de secciones de la Asamblea General de Naciones Unidas el logro de Donald Trump es autoaislar a Estados Unidos aisló al gobierno de Estados Unidos no recibió el apoyo para sus amenazas ni de un solo país ni de un solo gobierno que cada quien saque sus conclusiones y es la primera vez que va como presidente y Venezuela humildemente este país modesto desde el punto de vista del tamaño desde el punto de vista físico pero es un país gigante por su historia Venezuela ha recibido el apoyo de 120 países en el movimiento de países no alineados de 130 países en el G77 más China y la solidaridad de los movimientos sociales de los movimientos sindicales de los movimientos cristianos de base de los Estados Unidos la solidaridad activa mira se ha activado un conjunto de gente que teníamos tiempo que no que no hablábamos con ellos que no nos hablábamos pues yo les envío un mensaje el sábado estaban reunidos en un apartamento en Brooklyn y les envío un mensaje emocionante y después ellos me lo regresaron por WhatsApp tú tienes mi WhatsApp bueno yo envío mensaje por WhatsApp ustedes tienen mi WhatsApp bueno dale mi WhatsApp envío un mensaje al pueblo de los Estados Unidos y desde aquí envío un pueblo de Estados Unidos le envío un mensaje al pueblo noble de Estados Unidos cuenten con la dignidad la conciencia y el amor del pueblo de Venezuela no podrá Donald Trump separarnos no podrá Donald Trump dividirnos no es tiempo de muros de sanciones no es tiempo de amenaza es tiempo de diplomacia es tiempo de paz es tiempo de diálogo es tiempo de encuentro es el mensaje que le envío al pueblo de Estados Unidos prevalecerá el diálogo y vencerá la paz así de sencillo prevalecerá el diálogo hoy mañana más adelante y vencerá la paz que lo sepa el pueblo de Venezuela y del mundo prevalecerá la paz como dijo nuestro canciller al final de su discurso fue muy poético muy sentido sus palabras además un hombre humilde Jorge Arrias y desde su humildad se crece la palabra de Venezuela el próximo miércoles Jorge Rodríguez Gómez está aquí no para Jorge Rodríguez mira de coordinar aquí estamos en vivo y directo Jorge hoy si estamos en vivo y directo son las 8 53 minutos ¿verdad? hoy si estamos en vivo y directo desde el salón Simón Bolívar en esta jornada especial del gobierno de las regiones y aprovecho para hacer estos comentarios necesarios para que nuestro pueblo esté bien informado y sepa que no hay amenaza no hay sanción que detenga la marcha de la revolución no hay amenaza no hay sanción que detenga el amor y la pasión de un pueblo que quiere progreso prosperidad avance nada ni nadie nos va a detener ni hoy ni mañana ni nunca así me planto así lo digo así lo he hecho así lo haré así lo hemos hecho y así seguiremos haciéndolo 15 de octubre tenemos elecciones en Venezuela eso sí lo callan yo he visto varias declaraciones del canciller Arreaza en Nueva York canciller Arreaza habla perfecto inglés no sé si lo vieron habla muy bien el inglés muy importante en perfecto inglés por si acaso les da flojera traducir y el canciller durante una semana en todas las ruedas de prensa que ha hecho en Nueva York ha hablado de las elecciones del 15 de octubre en Venezuela y las agencias AP Reuters AFP F que es en español pero que cubren desde Nueva York cubren desde el mundo CNN en inglés Fox News callan tapan el hecho de que en Venezuela el 15 de octubre se va a realizar la elección número 22 en 18 años y se inscribieron todos los partidos políticos a la convocatoria hecha a elecciones por la Asamblea Nacional Constituyente es un reconocimiento directo a la Asamblea Nacional Constituyente de toda la MUT fue parte de los acuerdos de la mesa de diálogo uno de los acuerdos de las largas conversaciones en el diálogo que ellos se inscribían en las elecciones para gobernadores y gobernadoras como se inscribieron y ya empezaron su campaña también poco flojo pero empezaron su campaña eso lo digo yo y tengo las pruebas saben ustedes que yo no hablo por hablar podemos tener diferencias de criterio pero siempre vamos con la verdad con las pruebas en la mano ahora silencio mundial porque el emperador Donald Trump ha calificado a Venezuela de una dictadura y me ha dicho que yo soy un dictador ustedes lo vieron el dictador Nicolás Maduro lo dijo tres veces tengo el honor de haber sido nombrado tres veces en el pódium de la Asamblea de Naciones Unidas por el jefe del imperio que dará para la historia gracias Donald Trump los pueblos en el futuro sabrán que hubo un Nicolás Maduro que se opuso férreamente al dominio del imperialismo yanqui de su tierra bolivariana de nuestra América y del mundo y que no se rindió jamás ni tuvo temor de enfrentar al imperialismo norteamericano thank you very much thank you very much hijo de Chávez aquí estoy mira sí aquí estoy como le dije a un presidente por allá por el mundo mira más duro que nunca está más duro mira más duro que nunca más Chávez que nunca soy más Chávez que nunca soy yo soy Chávez cuando enfrento al imperio así me siento más Chávez que nunca más duro que nunca que es Maduro un Chávez más duro que nunca esto no tiene traducción tampoco ni lo van a entender por allá entonces no quieren que sepan que tenemos elecciones para que sigan ellos vendiendo su ¿cómo se podría llamar Ernesto? una mentira su fax news fax news su fax news un fax que pasa por fax su fax news fax news para seguir vendiendo sus mentiras repetidas que es un fax news es la versión moderna de Joseph Goebbels y los nazis repetir una mentira mil veces hasta que la convierten en verdad decir mil veces un millón de veces en el mundo Maduro es un dictador en Venezuela hay una dictadura hay que matarlo hay que matarlo hay que derrocarlo hay que derrocarlo no importa lo que le hagan se lo merece se lo merece se lo merece y destruir nuestro país y meter la violencia en nuestro país no lo vamos a permitir más nunca violencia cero tolerancia con la violencia cero paz siempre paz perpetua por eso es importante que se sepa que hay una campaña electoral con pleno ejercicio de las libertades que va a haber unas elecciones con plenas garantías como siempre regidas por la doctora Tibisay Lucena y es la doctora Tibisay Lucena la que va a decir aquel 15 de octubre a las 10 de la noche los resultados legales constitucionales de la soberanía popular en los 23 estados no va a ser Julio Borges es Tibisay Lucena presidenta del consejo nacional electoral es la asamblea nacional constituyente la doctora Adelcy Rodríguez la que convocó elecciones y todos los que se inscribieron reconocieron la asamblea nacional constituyente y todos ustedes que se inscribieron están bajo la rectoría de la constituyente tienen que juramentarse ante la constituyente el que no se juramente ante la constituyente no es gobernador ni es gobernadora así de sencillo esa es la legalidad interna aquí está el doctor Jorge Rodríguez aprovecho para informar bueno que el próximo miércoles estamos convocados a la mesa de diálogo en República Dominicana se ha ratificado la fecha miércoles 27 de septiembre para continuar las conversaciones los diálogos la construcción de una agenda nacional de entendimiento de acuerdos entre Venezuela y la oposición la delegación venezolana está siendo coordinada y presidida por el doctor Jorge Rodríguez la doctora Delsi Rodríguez el embajador Roy Chardenton el compañero Elías Agua es la delegación de Venezuela que acude a las conversaciones de paz con la oposición y la derecha de nuestro país el esfuerzo que ha hecho el presidente Danilo Medina están invitados los países amigos se ha establecido un grupo de países llamados amigos del diálogo donde están los gobiernos de Chile de México Nicaragua y Bolivia además del gobierno de República Dominicana bienvenidas las conversaciones que están citadas el miércoles 27 en Santo Domingo allí estará la delegación de Venezuela sin falta disciplinada puntualmente y dispuestas a seguir los diálogos las conversaciones con calidad humana con calidad política bueno pasemos entonces a los proyectos de Yaracuy ¿verdad? Correcto Yaracuy Yaracuy proyecto para el hospital Rafael Rangel equipamiento de las áreas de emergencia proyecto del hospital Padre Olivero equipamiento de módulo de trauma y en tercer lugar el hospital José Lías Landines equipamiento de las áreas de emergencia una inversión de 113 mil 755 millones de bolívares aprobado Yaracuy aprobado Leon Heredia felicidades aceleren todo por favor vicepresidente finalmente presidente le damos la palabra al querido compañero general Marco Torres líder de las fuerzas revolucionarias en el estado amado y bolivariano de Aragua buena noche mi comandante en Aragua gana Marco Torre la Aragua potencia la Aragua productiva no nos queda la menor duda mi comandante y le vamos a dar continuidad a ese extraordinario trabajo que hizo nuestro vicepresidente Tare Leysami y nuestra camarada gobernadora Carilberto es la continuidad y eso es parte de lo que hemos recogido en ese recorrido que hemos hecho por los 18 municipios las 50 parroquias ese contacto directo con el pueblo porque si algo le puedo decir mi comandante es que el pueblo agregueño lo que quiere es paz lo que pide es paz y rechaza absolutamente las acciones fascistas terroristas y criminales de la derecha venezolana nosotros hemos estado desplegado bueno conjuntamente con los alcaldes bolivarianos como decimos en el medio militar ahí en el terreno como dice usted en las catacumbas del pueblo conociendo las necesidades del pueblo hemos hecho especial atención y seguimiento a la distribución de los CLAP de los comités locales de abastecimiento y producción que no es solamente una caja o una bolsa como usted lo dice no sino también es la producción pero que también le hemos hecho seguimiento a 474 mil mi familia mi comandante que estamos atendiendo cada 15 y 20 días articulados con el poder popular con los jefes de calle porque estamos trabajando directamente con los jefes de calle supervisando los CLAP auditando los CLAP bueno y en ese despliegue que hemos hecho en Laragua Potencia en Laragua Productiva hemos estado inclusive en los alrededores del lago de Tacarigua bueno conociendo de la mano en el sector La Punta en Brisas del Lago en Matarredonda conociendo ahí realmente las necesidades los problemas nos hemos desplegado en el terreno y eso nos ha permitido bueno a nosotros conocer cuáles son las dificultades y que el pueblo nos diga a nosotros bueno qué es lo que nosotros tenemos que traer ese contacto directo con usted en los lunes de regiones es fundamental porque nos va a permitir traerle a usted presentarle a usted bueno planes y proyectos que pide la población bueno necesidades de los CLAP necesidades el plan de envejecimiento del estado de Aragua que ha dado extraordinarios resultados el día 21 bueno tuvimos el honor y el orgullo de contar con su presencia en el estado de Aragua donde usted inauguró bueno ese convenio entre la gobernación del estado de Aragua que es parte de la continuidad que le vamos a dar y el hotel Mario una cadena internacional bueno una cadena internacional de origen norteamericano que quiere bueno quiere y continúa invirtiendo en Venezuela en la patria de Bolívar tiene plena confianza e invierte es el sector privado productivo hemos estado recorriendo mi comandante empresas grandes empresas como Sanifarma estaremos desplegados bueno conociendo a los industriales a la pequeña y mediana industria dándoles todo el apoyo y todo el soporte hemos articulado con el sistema financiero público porque si algo tenemos que decir es que nuestro comandante Chávez nos dejó un sistema público financiero totalmente fortalecido y que con usted le vamos a seguir dando esa continuidad nuestro vicepresidente Tarela Isamit el día viernes 22 de septiembre estuvo con nosotros recorriendo importantes obras y que le vamos a dar repito esa continuidad estuvimos en el zoológico de Maracay el zoológico que tiene 102 años y me ha instruido el vicepresidente que yo personalmente debo estar vigilante de las obras que se están haciendo ahí en el zoológico de Maracay y parte de eso son estos recursos que le vamos a pedir en el día de hoy obras extraordinarias como el teatro de la ópera el teatro Ateneo que también estuvimos con el vicepresidente de Tarela Isamit recorriendo ahí el TAN el TON el teatro de la ópera y el TAN el teatro Ateneo estuvimos recorriendo ahí esas extraordinarias instalaciones de un trabajo que se está haciendo para el pueblo aragüeño bueno y de esas cualquier cantidad de planes y proyectos para todos los aragüeños que le vamos a presentar en el día de hoy y que por cierto mi comandante mañana invitamos a todos los aragüeños al inicio de campaña que lo vamos a hacer en la plaza de toros la maestranza en Maracay a la una de la tarde invitamos a todo el pueblo aragüeño que nos acompañe para profundizar la revolución bolivariana para darle continuidad mi comandante y es importante tenemos que destacarlo el apoyo a las misiones y grandes misiones del gobierno bolivariano la misión barrio nuevo barrio tricolor la gran misión vivienda venezuela hogares de la patria el plan chamba juvenil el estar acá todos los lunes de regiones intercambiando con usted ideas conversando con los vicepresidentes sectoriales es fundamental porque nos va a permitir de la mano traer las necesidades del estado de paraguas entre las propuestas que le vamos a presentar en el día de hoy tenemos la continuación del proyecto de rehabilitación integral de zoológico de maracay la culminación de la rehabilitación del parque agustín codazzi que es para todos los aragüeños obras complementarias para rehabilitación integral del parque santos michelena rehabilitación y pavimento flexible de la vialidad del estado de paraguas bueno eso es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con todos los alcaldes bolivarianos ahí es importante destacar mi comandante que en ese recorrido que hemos hecho por todos los municipios del estado de paraguas hemos contado con especial participación de los alcaldes bolivarianos de los protectores de los diferentes municipios y de la comunidad en ese despliegue que estamos haciendo en los 18 municipios 50 parroquias también tenemos el mantenimiento estuvimos en en San Casimiro mi comandante bueno había una falla de borde inmediatamente eso fue el día sábado llamé a mi general García Tuzén y ya se están activando los equipos de trabajo en la vía Choroní tenemos la falla de Romerito también conversé con mi general García Tuzén del Ministerio de Infraestructura ya se van a tomar las acciones correspondientes es la línea directa es el contacto directo con usted y hoy le estamos presentando que esta no va a ser la primera vez porque cada 15 días nos estaremos reuniendo con usted para presentarle propuestas concretas para el pueblo aragüeño un total de 54 mil millones de bolívares para la Aragua Potencia la Aragua Productiva en Aragua gana Marco Torre el hombre vino afiladito redondito vino entrenado con su permiso perfecto perfecto vale vino avanzando 90 millas pues de Aragua la Aragua Potencia con nuevos bríos Rodolfo Marcos Torre nueve estados hoy en esta noche de gobierno de regiones una jornada que ha cubierto todo el día y que nos lleva que nos lleva precisamente a la aprobación de este conjunto de proyectos y recursos correcto ¿no? aquí se tratan 11 proyectos para rehabilitación integral del zoológico de Maracay rehabilitación del parque Agustín Codazzi bueno Aragua y Maracay en especial es una ciudad es una región de parques playas de turismo la ciudad jardina una de las características de esta hermosa región de nuestro país Aragua Aragua culminación del parque Agustín Codazzi las obras complementarias rehabilitación del parque Santos Michelena la rehabilitación de pavimento el plan han desfaltado toda la vialidad del estado de Aragua 31 mil millones para ese objetivo nada más igualmente la construcción rehabilitación de la infraestructura pública del municipio San Casimiro estos son proyectos que vienen directo de San Casimiro de la visita que se hizo atención San Casimiro 3 mil 788 millones de bolívares la rehabilitación y mantenimiento de los pozos de agua existentes en todos los municipios la política de agua la atención del tema del agua es muy importante y además toda esta política de plantas desalinizadores hay que llevarla a la costa de Aragua completo que es una costa turística por excelencia igualmente el mantenimiento del tendido eléctrico y recuperación del alumbrado público en el pueblo del municipio Cumare de la Costa de Oro ha aprobado pues esto es inmediato directo sustitución de los 655 metros de colectores de agua servida en el municipio Francisco Linares Alcántara 568 millones de bolívares inmediato inmediato eso es cayendo y corriendo mañana mismo empiezan las obras la llegada de las empresas de los equipos de trabajo y la adquisición y suministro de bombas autosevantes para adecuar y mejorar el sistema de bombeo de agua del lago de Tacarigua eso hay que irlo atendiendo sobre todo porque hemos tenido una temporada de lluvia si en el Caribe ha habido una temporada de huracanes y ciclones fuertes en general ha habido una temporada de lluvia nutrida fuerte y estamos pendientes bueno todo esto significa una inversión de 54 mil 114 millones de bolívares para el estado de Aragua en Aragua gana Rodolfo Marco Torres aprobado aprobado recursos constantes y sonantes felicidades en total en los estados Anzuategui Apure Aragua Barinas Carabobo Cogedes Nueva Esparta Sucre y Yaracuy estoy aprobando hoy a través de Fonden el Fondo Nacional de Desarrollo aquí está su presidente el doctor Simón Serpa estoy aprobando atención toma nota Venezuela toma nota Venezuela en esta metodología de gobierno de regiones una metodología para estar con mayor dinamismo y cercanía a todos los estados del país a todas las regiones del país ir construyendo un sistema de gobierno cercano popular revolucionario dinámico que verdaderamente atienda los problemas de la gente los problemas del pueblo de los ciudadanos y la ciudadanas estoy aprobando toma nota Ernesto 944 mil 444 millones de bolívares para los pueblos de Anzuategui Apure Aragua Marinas Carabobo Cogedes Nueva Esparta Sucre y Yaracuy ¡Cúmplase! Bueno compatriota estamos llegando ya al final de esta jornada dos horas once minutos doce minutos ya pero de verdad es tanto tantas cosas que tenemos presente en este día veinticinco de septiembre tanto el trabajo que se está haciendo tanto el trabajo que está por hacer tantas las tareas las misiones los problemas atender pero solo un gobierno revolucionario que sea del pueblo para el pueblo y con el pueblo está facultado capacitado para atender para atender de verdad a nuestro amado pueblo para atenderlo usted compatriota atender a la mujer que está al frente del hogar atender a nuestros niños y niñas atender a la juventud atender a los trabajadores a las trabajadoras a los profesionales a los estudiantes atender a la clase obrera venezolana atender al poder popular a las organizaciones comunales a los consejos comunales comunas hay que meterle fuerza fuerza empuje impulso motivación a la construcción del consejo comunal de las comunas al fortalecimiento productivo de los CLAP como bien lo dijo el gobernador Julio León Heredia fortalecimiento productivo de los CLAP hay que meterle como iniciamos este programa de trabajo hay que meterle fuertemente al carnet de la patria ya deben saber ustedes así iniciamos los que se conectaron ahora que llegaron a su casa a las ocho ocho y media nueve deben saber que he entregado a los líderes de las regiones de todos los veintitrés estados he entregado el carnet de la patria esta semana debemos ubicar a través del carnet de la patria a más de un millón de mujeres jefas de hogar para el bono educacional porque arranca la educación media ustedes llevan la lista estado por estado esta semana continúa bueno el plan de las pensiones y pensionados ya coger se adelantó y le aprobé nueve mil pensiones nuevas y así he pedido que la próxima semana en la próxima jornada del lunes me traigan la lista de nuevos pensionados y pensionadas se les encarga ustedes compañeros compañeras líderes y lideresas ustedes me traen la lista de pensionados para terminar de proteger como estamos logrando encoger 100% de los pensionados ah que algunos dirán no es una utopía es un sueño es lo que nos mueve la utopía concreta el sueño de una patria protegida potencia en desarrollo sobre todo cuando el capitalismo golpea a nuestro pueblo mientras el capitalismo lo golpea le especula lo roba nosotros tenemos que protegerlo abrazarlo acompañarlo en la gran tarea de la recuperación de la prosperidad rumbo a la Venezuela potencia esa es nuestra gran tarea estratégica que tiene tareas y resultados todos los días el bono educacional las pensiones el plan chamba juvenil atención muchachos y muchachas hoy aumenté de 100 mil bolívares a 140 mil la tarjeta del plan chamba juvenil y vamos rumbo a los 600 mil jóvenes incorporados y la tarea se la llevan ustedes líderes y lideresas convoquen a la juventud convoquen a la juventud para esta gran tarea son parte de los anuncios del carnet de la patria muy importante y todo lo que tiene que ver con la gran misión hogares de la patria así que el carnet de la patria se incorpora al gobierno de las regiones ya ustedes tienen la lista de todos los carnetizados y el sistema de atención debe ser todos los días todos los días construir el sistema para ir acabando por la vía de la eficiencia y la capacidad del gobierno con los papelitos miles y miles de papelitos es un sueño que nos dejó el comandante Chávez una orden que nos dejó avanzar hacia un sistema de gobierno que atienda al humilde que atienda al pueblo de verdad allí donde vive allí donde trabaja allí donde entrega su mejor esfuerzo a nuestras mujeres a nuestros hombres a la juventud bueno 25 de septiembre hoy tenemos que recordar a nuestra Manuelita Sáenz hoy es un día muy especial un día como hoy en 1828 en la madrugada del 25 de septiembre en Bogotá en lo que hoy es la sede de la Cancillería de la República de Colombia yo he estado allí era el lugar de residencia del libertador Simón Bolívar en Bogotá en el año 1827 ya la conspiración imperialista y de los traidores había golpeado duramente la base de la unión de Colombia la grande habían saboteado el Congreso de Panamá con la intriga y la mentira del imperialismo norteamericano naciente y nuestro libertador estaba viendo los escenarios futuros y ya en 1827 la oligarquía bogotana compatriota en un momento difícil muy difícil decidió matar al libertador Simón Bolívar asesinar al padre de la patria esta oligarquía que gobierna en Bogotá es la misma la de los apellidos cometieron parricidio porque son ellos los que mataron a Antonio José de Sucre el gran mariscal ya lo habían intentado en la fiesta de los disfraces y Manuelita Sain también salvó al libertador buscaban asesinando al libertador tomar el poder político en Bogotá dividir y acabar la gran Colombia y tomarse las riquezas de nuestros países y en el caso de Bogotá Santander entregarse como ya se había entregado a la intriga de las oligarquías y del imperio naciente de los Estados Unidos es Santander quien entrega a Colombia y su proyecto al naciente lobby a la naciente diplomacia imperial de los Estados Unidos es Santander y un día como hoy Manuelita Sainz salva a nuestro libertador espada en mano estaba enfermo ya recostado nuestro libertador tenía una fuerte gripe y se escucharon bueno él estaba adormitado producto de la gripe y el cansancio estaba muy delgado para entonces además de las enfermedades físicas que lo agobiaban estaban las enfermedades del alma que son peores que las enfermedades físicas el dolor de ver la traición después de tanto esfuerzo para liberar un continente entero y fundar una unión poderosa de repúblicas en Colombia ver como se desmoronaba todo y en ese momento sonaron las espadas sonaron las balas Manuelita Sainz ganó tiempo para salvar la vida del libertador el libertador se levantó de la cama y con una pequeña frazada se lanzó por la ventana del castillo o del lugar a unos cuatro metros de altura en la madrugada y pudo salvar su vida debajo de un riachuelo de un puente que quedaba cerca de allí Bogotá como ustedes saben es una ciudad a dos mil trescientos metros de altura sobre el nivel del mar y es normalmente fría y en las madrugadas puede llegar a ocho seis grados sobre cero la temperatura así que el libertador con su gripe con su fiebre con sus malestares debajo de un puente esperó el triunfo de la Manuela Sáenz el triunfo de los revolucionarios que fueron a rescatarlo y llevarlo a sus aposentos sano y salvo en el amanecer del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho honor y gloria a nuestra Manuela Sáenz coronela victoriosa Sanellacucho libertadora del libertador desde hace ciento ochenta y nueve años un día como hoy y generala de la patria grande por ahora y para siempre Manuela Sán es decir Manuela Sán es decir patria mujer es decir mujer patria por aquí me trajeron un regalo bien bonito me lo trajo Blanca Cao un cuadro de nuestra Manuela cartas de Bolívar a Manuela realizado por la artista en artes de fuego Eunice Martínez Eunice Martínez gracias un cuadro de una gran profundidad con ese azul con esa luna y las cartas de nuestra Manuela al libertador la libertadora del libertador debemos siempre tener presente de donde venimos cuáles son nuestras raíces de donde viene esta sangre rebelde corajuda que nos mueve fue la Manuela que salió con su espada y enfrentó a los asesinos que venían a degollar y a matar al padre de la patria Simón Bolívar luego se desarrollaron las investigaciones hablaron los conjurados fueron capturados vivos y el juicio bueno toma nota Ernesto esto es para hacer un documental una película Ernesto búscate a Pedro Calzadilla y todo el equipo de historiadores aquí y allá de Bogotá el juicio los documentos existen es público es notorio y en el juicio todos los conjurados capturados que pretendieron asesinar al libertador Simón Bolívar confesaron que fue Francisco de Paula Santander el traidor quien organizó el complot de la noche septembrina para asesinar al libertador padre de la patria Simón Bolívar ¿qué les parece? Santander así se bifurcaron los caminos entre la patria entre Bolívar la lealtad y el proyecto original y la traición Santander la oligarquía y luego el imperialismo se bifurcaron los caminos el camino nuestro ¿cuál es? ¿el de Bolívar o el de Santander? Bolívar ¿el de Manuela Sánchez o el de Santander? Bolívar los caminos se bifurcaron hace más de 200 años entre quienes traicionaron y entregaron nuestra patria y se apoderaron de nuestra patria para saquearla y explotar a nuestro pueblo las oligarquías de entonces y de ahora que tienen el mismo color en el rostro el color de la traición color de la mentira del engaño Santander fue un juiciado encontrado culpable y se le preguntó al padre libertador si debería ejecutarse la orden dada por el tribunal que era pasarlo por las armas y el libertador meditó durante días Manuel Azaen le pedía que fuera fusilado y yo estoy de acuerdo con Manuel Azaen debió haber sido fusilado Santander otra sería la historia otra sería la historia Manuel Azaen ya había fusilado un muñeco de Santander en la plaza pública luego del intento de asesinato en la fiesta de los disfraces contra el libertador Manuel Azaen salió a caballo a entregar volantes y a pedir el fusilamiento de Santander y al final el libertador Simón Bolívar tomó una decisión perdonar la vida de Francisco de Pablo Santander y enviarlo al exilio a Europa que fue lo que se hizo al final al pasar de los años todos conocemos lo que sucedió el libertador acosado por la oligarquía santanderista tuvo que enfrentar circunstancias muy difíciles en el año 28 29 y luego en el año 30 se enfermó y a la muerte del libertador el 17 de diciembre 1830 en Santa Marta vino la contraofensiva del Santander indultado del Santander perdonado por el libertador esa es la historia esa es la historia por eso nosotros que volvimos con la fuerza de los gigantes no podemos permitir más nunca que la oligarquía vuelva al poder político en Venezuela y debemos seguir impulsando una liberación nacional y social en todo el continente americano más nunca volverán aquí lo juramos y tocamos madera por Bolívar por Manuel Azae más nunca volverán aquí los conjurados los complotados los traidores recordamos con pasión a Manuel Azae recordamos con amor Manuelita estás presente en nosotros estás presente en tu color en tu poesía en tu ejemplo en tu espíritu en tu verdad Manuel Azae aquí voy a firmar una propuesta que me ha traído la ministra de la mujer compañera Blanca Rosa Ecaut Gómez Blanquita Ecaut para hoy 25 de septiembre decretar la creación del cuerpo de milicianas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la paz y la soberanía Manuela Sáenz creo el cuerpo de milicianas de mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que va a llevar el nombre de Manuela Sáenz aprobado aquí está Fuerza Armada Nacional Bolivariana pronto veremos a estas mujeres uniformadas con sus armas marchando con su rosa roja la rosa roja de Paita como le dijo Pablo Neruda esa es la fuerza espiritual que a nosotros nos mueve esa es la fuerza que nos hace indestructible si proyecto de la patria con las batallas que hemos dado lo hemos hecho sencillamente un proyecto de una patria indestructible así andamos con el amor de Manuela con el amor de Bolívar hoy 189 años de su espada milagrosa de su espada valiente vamos con la misma espada para hacer el mismo milagro la felicidad de la patria le doy las gracias a ustedes por habernos acompañado por haber estado pendientes y así vamos a estar mira todos los lunes va a ser lunes de gobierno lunes de regiones y lunes de pueblo mandando desde donde desde Miraflores muchas gracias Venezuela les regalo este video Manuela Sáenz la libertadora del libertador hasta la victoria siempre venceremos buenas noches hermanos buenas noches compañeras frustrado gracias a la valiente intervención de Manuelita los enemigos de Bolívar encabezados por Francisco de Paula Santander se habían conjurado para darle muerte aquella noche de septiembre al entrar al palacio de San Carlos frente al teatro Colón Manuela se da cuenta del atentado y se interpone a los rebeldes con el fin de que Bolívar tuviera tiempo de escapar por la ventana Manuelita Sáenz identificada con la gesta emancipadora y los ideales de los movimientos independentistas revolucionarios por estas acciones Bolívar mismo la llamó la libertadora del libertador la noche del atentado septembril del 25 de septiembre fue de 1828 cuando casi matan a Bolívar en Bogotá salió Manuela con una pistola digo yo que a lo mejor fue con una de estas porque las tenía Manuela y después Manuela se las dona por instrucciones de Bolívar a un caballero inglés y por ahí viene la historia de estas pistolas que aparecieron ahora porque cuando Bolívar se va se las deja a Manuela con muchas de sus cosas personales y hay una firma de Manuela hermosísima donde ella ella firma y coloca la M como un corazón y una S pudiéramos decir todo lleva tu rostro Padre en nuestra morada tu herencia fueron ríos llanuras campanarios tu herencia es el pan nuestro de cada día Padre pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra pudiéramos decir tu rostro hacia la esperanza nos conduce tu rostro usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera de sus oficiales o no de corazón le digo no tendrá usted más fiel compañera que yo y no saldrá de mis labios queja alguna que lo haga arrepentirse de la decisión de aceptarme me lleva usted pues allá voy que no es condición temeraria esta sino de valor y amor a la independencia no se sienta usted celoso suya siempre Manuela no se sienta no se sienta